Este mensaje, Dios escondiéndose en simplicidad, luego revelándose el mismo en la misma, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano Neville, el señor Robin Giga. Buenos días amigos. Yo ciertamente considero este uno de los momentos más sobresalientes de mi vida, el estar en el tabernáculo otra vez esta mañana para ver su hermosa estructura y el orden de los hijos de Dios sentados en su casa hoy. Yo estaba tan asombrado cuando llegué aquí ayer y vi el aspecto del edificio. Yo nunca soñé que sería de esta manera. Cuando vi los planos, esto es cuando ellos habían dibujado los planos, yo solo vi otro cuartito que estaba a un lado, pero ahora me doy cuenta de que es un hermoso lugar. Y estamos agradecidos al Todopoderoso por este hermoso lugar. Y nosotros estamos, les estoy trayendo esta mañana saludos de mi esposa y mis hijos quienes anhelan estar aquí en este tiempo para este servicio de dedicación y esta semana de consagración a Cristo. Pero los niños están en la escuela y es difícil salir. Y ellos ya casi han superado el sentir nostálgico por la casa, pero nunca superaremos el sentir por ustedes. Uno no supera eso. Hay algo acerca de tener amigos. Y yo, yo aprecio los amigos en todas partes, pero hay algo acerca de los amigos de antaño. No importa en dónde haga uno nuevos amigos, simplemente no son como los de antaño. No importa a dónde yo recorrería alguna vez, este lugar siempre será sagrado. Porque hace como 30 años, en el fondo de un estanque lodoso, yo dediqué este terreno a Jesucristo, cuando no era más que solo un lodazal. Todo esto era un estanque. Por esa razón la calle está desalineada allí. El camino tuvo que pasar alrededor para evitar el estanque que estaba aquí. Y aquí solía haber lirios, lirios de estanque que salían. Y el lirio es una flor muy rara. Aunque nace en el fango, tiene que esforzarse para atravesar el fango. Y luego, a través de las aguas y el sieno, para llegar a la superficie, para mostrar su belleza. Y yo creo, esta mañana, que eso es muy parecido a lo que ha acontecido aquí. Que desde ese tiempo, un pequeño lirio se ha esforzado. Y cuando llegó a la superficie del agua, extendió sus alas, sus pequeños pétalos se abrieron y reflejó al lirio del valle. Que permanezca por mucho tiempo. Que sea una casa completamente dedicada a Dios. El tabernáculo en sí fue dedicado en 1933. Pero pensando esta mañana, que sería algo, algo muy bueno, solo para un, un pequeño servicio de dedicación otra vez. Y especialmente para la gente que ha, con su amor y devoción a Cristo, ha hecho esto posible. Y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por sus ofrendas y demás que han aportado para dedicar esta iglesia a Cristo. Y aprecio grandemente y le agradezco a la congregación por hablar estas palabras a favor de nuestros buenos hermanos aquí de la iglesia, quienes han dedicado sus servicios para esto. El hermano Banks Wood, nuestro noble hermano. El hermano Roy Robertson, nuestro noble hermano. y muchos otros quienes sin egoísmo y unánimes de corazón han invertido meses en construir este lugar de la manera que ha sido, quedándose aquí para asegurarse que fuera dedicado correctamente. Y cuando entré para ver este púlpito, el tipo que yo siempre he anhelado toda mi vida. Yo soy el hermano Woods, sabía lo que me gustaba y nunca dijo que lo construiría, pero lo ha construido. Y me fijé en el edificio y como la construcción simplemente es oh, es supremo. Y miren, no existen las palabras para expresar mi sentimiento, simplemente no hay manera para hacerlo. ¿Ven? Y pero Dios entiende y que cada uno se ha recompensado por sus contribuciones y todo lo que ustedes han hecho para hacer este lugar lo que es en la forma de un edificio, una casa del Señor. Y ahora a mí, a mí me gustaría decir estas palabras. Miren, el edificio tan hermoso como es por dentro y por fuera. Mi cuñado Junior Weber se encargó de la albañilería de ladrillo. No veo cómo podría haber sido algo mejor que lo que es. Una obra perfecta. Otro hermano que está aquí, yo nunca lo conocí. Él fue el que instaló el sistema de sonido, pero me fijó que aún en un edificio plano como este yo solo puedo, no hay repercusión en la acústica. Están por el techo aquí de diferentes maneras, no importa en dónde esté parado, es igual. ¿Ven? Y cada cuarto está construido para que los altavoces estén en ellos y uno puede ponerlo de cualquier manera que desee oír. Es, creo que fue la mano del Dios Todopoderoso que hizo estas cosas. Miren, si nuestro Señor nos ha dado un edificio así en el cual podamos adorarle por más de cerca de 30 años, nosotros empezamos con un piso de lodo a serrín y nos sentamos aquí junto a estufas viejas de carbón y el contratista, el hermano Wood, uno de ellos y el hermano Robertson, me estaban diciendo que donde estaban esos pilares y donde esas estufas viejas solían estar esas vigas que cruzaban al otro lado se habían quemado y se habían quemado como dos o tres pies. ¿Por qué no se quemó todo? Fue sólo Dios que lo impidió y luego después de quemarse y con todo el peso del tabernáculo descansando sobre eso, ¿por qué no se cayó? Fue sólo la mano de Dios. ahora tiene un armazón de acero y reposa sobre la tierra firmemente construido. Ahora yo creo que es nuestro deber corregirlo de adentro por la gracia de Dios de estar tan agradecidos con Dios que nuestro este no sólo será un edificio hermoso al cual vendremos sino que todos los que entren vean la hermosa característica de Jesucristo en toda persona que entra. Que sea un lugar consagrado a nuestro Señor. Un pueblo consagrado porque no importa cuán hermosa sea la estructura eso ciertamente lo apreciamos la hermosura de la iglesia es el carácter del pueblo. Confío que siempre sea una casa hermosa de Dios. Miren en el servicio de la dedicación de la piedra angular original siendo colocada vino una gran visión y está escrita en la piedra angular en la mañana que lo dediqué. y ustedes pudieron haberse preguntado hace unos minutos por qué me tardé tanto en salir. Mi primera obligación mientras entraba a la red iglesia yo casé a un joven y a una joven estando de pie en la oficina que sea un tipo que yo sea un ministro fiel a Cristo para así preparar una novia para la ceremonia de aquel día. Y ahora hagamos como hicimos en el principio cuando comenzamos en la primera dedicación de la iglesia. Yo simplemente era un joven y ¿qué cosa? Quizás de 21, 22 años de edad cuando colocamos la piedra angular fue antes que yo aún me casara y yo siempre quise ver un lugar correctamente en orden en Dios para adorar a Dios ¿ven? con su pueblo y solo podemos hacer eso no por medio de un edificio bonito sino por medio de una vida consagrada es la única manera que lo podemos hacer y ahora antes que dediquemos una oración de dedicación leamos algunas escrituras y volvamos a dedicar la iglesia a Dios y luego tengo algunas tengo un mensaje de evangelismo esta mañana para basar mi mensaje venidero y esta noche yo quiero tomar el capítulo 5 de Apocalipsis lo cual está entrelazándose desde las desde las 7 edades de la iglesia hasta los 7 sellos que yo luego tendremos el lunes en la noche será el jinete del caballo blanco el martes en la noche el jinete del caballo negro y así sucesivamente los 4 jinetes y luego el sexto sello siendo abierto y luego el domingo en la mañana el próximo domingo en la mañana si la voluntad del Señor veremos después lo anunciaré después quizás el próximo domingo en la mañana tendremos una reunión de oración por los enfermos en el edificio y luego el domingo en la noche terminaremos con que el Señor nos ayude a abrir el séptimo sello donde solo hay un versículo corto y dice esto se hizo silencio en el cielo por media hora por ese silencio miren yo no sé qué significan estos sellos yo estoy al fin de mi entendimiento en cuanto a ellos tanto como algunos de ustedes lo están esta mañana tenemos ideas eclesiásticas que han sido presentadas por el hombre pero eso nunca lo tocará y si lo ven tiene que venir por medio de inspiración debe ser Dios el mismo es el único que lo puede hacer el cordero y esta noche es el libro de redención ahora viene en esto la razón por la que no estoy anunciando reuniones y oración por los enfermos o demás es porque yo estoy me estoy hospedando con algunos amigos y estoy dedicando todo minuto de mi tiempo para estudiar y orar y ustedes saben de la visión que yo tuve justo antes de partir y salir al oeste de esos siete ángeles que vinieron volando así que ustedes lo entenderán un poco después así que ahora miren en el edificio creo que debemos tener en esto si ha sido dedicado o va a ser dedicado en unos cuantos minutos para la adoración de Dios lo deberíamos mantener de esa manera nunca deberíamos comprar o vender en el edificio nunca deberíamos hacer ningún negocio aquí en este auditorio nunca se debería hacer aquí eso es tal como permitir que ministros entren y vendan libros y todo no importa lo que sea hay otros lugares para hacer eso porque nosotros nosotros no debemos comprar y vender en la casa de nuestro señor debe ser un lugar de adoración santo consagrado para ese propósito ven miren él nos ha dado un lugar agradable dediquemoslo a él y dediquémonos con él para él y miren esto puede que parezca un poco descortés pero no es un lugar para visitar es un lugar de adoración nunca deberíamos ni aún murmurar una palabra aquí adentro los unos a los otros aparte de la adoración a menos que sea absolutamente necesario ven nunca deberíamos hacer bulla nunca deberíamos estar corriendo por el edificio permitirle a nuestros niños que estén corriendo por el edificio y así que al hacer esto sentimos no hace mucho que al hacer esto lo construiríamos así para que pudiéramos cuidar de todo esto miren nosotros tenemos esto establecido aquí por supuesto muchas personas son visitantes las personas del tabernáculo saben esto que el edificio va a ser dedicado al servicio del Dios Todopoderoso por lo tanto dedicándonos recordemos que cuando entremos a este santuario guardemos silencio entre el uno y el otro y adoremos a Dios si queremos visitarnos los unos a los otros hay lugares que podemos visitarnos los unos a los otros así pero nunca estén caminando al grado que uno ni puede concentrarse y si alguna persona entra ellos simplemente no saben qué hacer ven es tanto el ruido y cosas simplemente eso es humano y yo lo he visto en iglesias al grado que me ha hecho sentir muy mal porque no entramos al santuario del Señor para encontrar los unos con los otros venimos aquí para adorar a Dios luego nos vamos a nuestros hogares este santuario está dedicado para la oración cuando estando afuera hablen de cualquier cosa que deseen mientras sea correcto y santo vayan a los hogares de los unos y de los otros visítense en los lugares los unos y los otros pero cuando entren por esa puerta guarden silencio ustedes vienen aquí para hablar con él ven y permitir que él les hable a ustedes el problema de ello es que hablamos demasiado y no escuchamos lo suficiente entonces cuando entremos aquí esperen en él miren en el antiguo tabernáculo puede que no haya una persona presente esta mañana que estuvo allí en el día de la dedicación cuando el alcalde Ulrich tocó la música y yo me paré detrás de tres cosas aquí para dedicar el lugar yo no permitía que nadie los sugiere se pararon a la puerta para asegurarse que nadie hablara cuando uno terminaba de hablar uno entraba si lo deseaba silentemente uno venía al altar lloraba en silencio uno se regresaba a su asiento abrió la biblia lo que el vecino de uno hacía eso dependía de él uno no tenía nada que decir si uno quiere hablar con él diga lo veré afuera estoy aquí para adorar al señor ustedes lean su palabra o quédense sentados calladamente y entonces la música la hermana Gertie yo no sé si ella está aquí esta mañana o no la hermana Gibbs el piano viejo creo que estaba aquí atrás en esta esquina a lo mejor de mi memoria y ella tocaba suavemente allá en la cruz donde murió mi salvador alguna música muy dulce y suave y y luego hasta que llegaba el tiempo para el servicio y el que dirigía los cantos se levantaba y dirigía un par de cantos congregacionales y entonces había algún solo sobresaliente lo cantaban pero nunca un montón de alboroto y luego la música tocaba continuamente y luego cuando yo oía eso sabía que era mi tiempo para salir cuando un ministro entra en donde está una congregación de gente orando y la unción del espíritu ustedes de seguro van a oír del cielo eso simplemente es todo no hay manera de evitarlo pero si uno entra donde hay confusión entonces uno 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 está uno está tan confundido y el espíritu es contristado y no queremos eso no queremos venir aquí para adorar tenemos hogares encantadores de los cuales voy a hablar solo en un minuto y de más en el hogar es en donde visitamos a nuestros amigos y los llevamos esta es la casa del señor miren hay niños pequeños miren bebés pequeños miren ellos no pueden ser diferente ellos de la única manera que ellos pueden obtener lo que ellos quieren es llorar por ello y a veces es un trago de agua y a veces ellos necesitan atención y así que nosotros tenemos por la gracia de Dios un cuarto adecuado fue llamado en la lista un cuarto del llanto pero está directamente enfrente de mí es en otras palabras a donde las madres pueden llevar a sus bebés miren nunca me molesta quizás aquí en el púlpito quizás ni siquiera me fije en ello están ungido pero hay otras personas sentadas allí cerca y eso les molesta a ellos ven y ellos vienen aquí para oír el servicio así que las madres están su bebito comienza a lloriquear ustedes no pueden limitar eso pues seguro es un ustedes debieran ustedes deberían traerlo una verdadera madre quiere llevar a su bebé a la iglesia y esa es la cosa que ustedes deben hacer y nosotros tenemos un cuarto allí donde ustedes pueden ver toda esquina del edificio todo el auditorio y un altavoz allí donde ustedes pueden controlar el volumen de cualquier manera que ustedes quieran con un pequeño sanitario en el extremo y un lavabo y todo está exactamente para la comodidad de la madre con sillas y cosas para poder sentarse un lugar para cambiar a su bebé si necesita ser cambiado y todo está allí todo está disponible y luego muchas veces los adolescentes y a veces los adultos comenzarán a ustedes saben los jóvenes se pasarán notas o bromean o algo en la iglesia bien ustedes son lo suficientemente mayores para saber que no se debía hacer eso ven ustedes deberían saber que no se debe hacer eso ven ustedes no deberían venir aquí si esperan ser un verdadero hombre algún día y crear una familia para el reino de Dios entonces comiencen bien desde el principio ven ustedes y compórtense bien y hagan lo correcto y miren por supuesto miren los mujeres se paran en las esquinas de los edificios y demás y si hay cualquier mal comportamiento ellos están ellos están ordenados en cuanto a su deber y los síndicos se sientan aquí enfrente que en un caso de que alguien comience a comportarse mal ellos están comisionados para pedir a la persona que guarde silencio entonces si ellos no tienen ese respeto sería mejor que alguien más tuviera el asiento porque hay alguien que quiere oír hay alguien que ha venido con ese propósito para oír y para eso estamos aquí es para oír la palabra del Señor y así que todos la quieren oír y lo quieren tan quieto como puedan estar tan quietos como puedan estar o sea no demasiada plática y alboroto por supuesto alguien adorando al Señor eso se espera eso es lo que debería ser para eso están ustedes aquí es para adorar al Señor si ustedes simplemente sienten ganas de alabar a Dios o gritar simplemente háganlo ven porque para eso están aquí ven pero es para adorar al Señor en su propia manera de adorar pero no hay nadie que adora al Señor mientras se está platicando y pasando notas y ustedes están ayudando a alguien a apartarse de adorar al Señor ven así que sentimos que eso sería incorrecto y queremos hacer eso un reglamento en nuestra iglesia en nuestra congregación para que este edificio esta iglesia sea dedicada al reino de Dios y a la predicación de la palabra oren adoren entonces ustedes están aquí para ese motivo para adorar y luego otra cosa cuando termina el servicio por lo general las personas en las iglesias yo no yo no creo que suceda aquí porque yo siempre estoy fuera ven porque salgo por lo general aún al predicar en otros servicios la unción viene y las visiones suceden y estoy agotado y me voy al cuarto y quizás Billy o algunos de los hombres ahí me llevan a casa y me permiten descansar un rato hasta que salga de eso porque es muchísima tensión y entonces yo he visto iglesias sin embargo en donde a los niños se les permitía correr por todo el santuario y y los adultos parados gritando al otro lado del cuarto los unos a los otros esa es una buena manera de arruinar el servicio que viene esa noche o en cualquier hora que sea tan pronto como el servicio sea despedido salgan del auditorio ustedes han terminado con la oración para entonces luego salgan y hablen los unos con los otros y cualquier cosa que quieran hacer si tienen algo que ustedes quieran hablar con alguien para verlos bueno vayan con ellos o a su hogar o lo que sea pero no lo hagan en el auditorio dediquemos esto a Dios ven este es su lugar de reunión en donde nos encontramos con el ven y la ley procede del santuario por supuesto y yo yo creo que eso sería agradable a nuestro Padre Celestial y luego cuando lleguen y se dan cuenta de que los dones están comenzando a caer entre ustedes miren por lo general confío que nunca suceda aquí pero cuando la gente adhiere una nueva iglesia cuando menos lo piensa la congregación comienza a ponerse almidonada ustedes no quieren que eso nunca suceda después de todo este es un lugar de adoración esta es la casa del Señor y si los dones espirituales comienzan a venir entre ustedes tengo entendido que desde que me fui que personas se han mudado aquí de diferentes partes del país para hacer este su hogar estoy agradecido estoy agradecido a Dios que creo que la mañana cuando dediqué y coloqué esa piedra angular allí siendo un joven oré para que permaneciera hasta ver la venida de Jesucristo y cuando lo hice debiendo miles de dólares y ellos ustedes podrían recoger una ofrenda en una congregación de este tamaño y obtener 30 o 40 centavos y nuestro pago era como de 150 a 200 dólares al mes ¿cómo podría yo alguna vez lograrlo? y yo sabía que estaba trabajando y que yo lo pagaría yo 17 años de pastor sin tomar un centavo pero dando todo lo que yo mismo tenía aparte de mi subsistencia y todo lo que entraba en esa cajita en la parte de atrás para el reino de Dios y la gente profetizó y predijo que dentro del lapso de un año sería convertido en un taller mecánico Satanás trató de quitárnoslo en una ocasión por una falla en una demanda fraudulenta un hombre afirmó que se había lastimado su pie mientras trabajaba en él y luego lo dejó pasar y luego y demandó y quería apoderarse del tabernáculo y por semana yo me paré en el puesto del deber pero a pesar de todos los malos entendimientos y las predicciones y lo que ellos dijeron permanece hoy como uno de los más bonitos auditorios y de las mejores iglesias que hay en los Estados Unidos eso es correcto y aquí ha salido la palabra del Dios viviente alrededor del mundo ven alrededor del mundo y constantemente ha circulado por el globo de toda nación debajo del cielo hasta donde sabemos alrededor y alrededor del mundo demos gracias por esto estemos agradecidos por esto y ahora que tenemos un lugar para morar un techo sobre nuestra cabeza una bonita iglesia limpia en la cual sentarnos dediquémonos de nuevo a la obra y consagrémonos a Cristo y el hermano Neville nuestro noble hermano un verdadero pastor siervo del Dios viviente hasta donde ese hombre conoce el mensaje él se mantiene firme con él con todo lo que él tiene eso es correcto él es una persona apacible él tiene un poco de temor para o no temor no lo quiero decir así pero él es tan tan apacible él simplemente no lo habla muy fuerte ustedes saben como para para decir una cosa que sea severa y cortante o siéntese o guarde silencio yo me he fijado en eso y he escuchado las cintas lo que hay detrás de ello pero da la casualidad que yo si puedo hacer eso así que yo yo y yo yo quiero que recuerden mis palabras ven ustedes y todo esto está siendo grabado ven todo está grabado y por favor que todo diácono separe en su puesto de deber y recuerden que ustedes están bajo una comisión de parte de Dios para mantener ese puesto sagrado ven todo síndico lo mismo el pastor debe traer no es el deber del pastor el tener que decir eso somos síndicos o yo quiero decir los diáconos porque ellos son la policía de la iglesia o sea si parejas jóvenes llegan allá afuera y suenan el claxon y ustedes saben como ellos suelen hacerlo o algo así en las reuniones o salen allí y una madre envía a su hija aquí y ella se va con algún muchacho renegado y se van allá en el automóvil y su madre cree que ella está en la iglesia así el diácono debe resolver eso ya sea que entres aquí y tomas tu asiento o te voy a llevar en el automóvil y llévate a casa a tu madre ven ustedes ustedes deben hacer eso recuerden el amor es correctivo ven siempre el amor genuino es correctivo así que ustedes deben poder soportar la corrección y madres sepan ahora que hay un lugar allí para sus bebés ustedes muchachos saben mejor que andar corriendo por el edificio ven y ustedes adultos saben mejor que hablar y entablar sus conversaciones en el auditorio ven no hagan eso está mal no es agradable a Dios Jesús dijo escrito está mi casa será hecha una casa de adoración de oración como se llamaría la casa de oración por todas las naciones y ellos estaban comprando y vendiendo y el trenzó unas cuerdas y corrió a la gente del auditorio y nosotros ciertamente no queremos que eso suceda en este santuario aquí así que dediquemos nuestras vidas nuestra iglesia nuestras obras nuestro servicio y todo lo que tenemos para el reino de Dios ahora miren quiero leer algunas escrituras antes de que tengamos la oración de dedicación y entonces solo es una nueva dedicación porque la verdadera dedicación sucedió hace 30 años ahora en una luego luego mientras nosotros nosotros leemos esta escritura y hablamos de ella por unos cuantos minutos confío que Dios nos traerá sus bendiciones y miren había otra cosa que yo iba a decir sí en donde solíamos tener las grabadoras y demás tenemos un cuarto regular allí en donde los que quieran hacer las grabaciones hay conexiones especiales y todo allí que viene directamente del micrófono principal allí adentro hay cuartos batas todo para el servicio bautismal y luego hay una cosa que muchas personas siempre se han sentido mal conmigo muchas personas que realmente no conocían la escritura acerca de tener un crucifijo en una iglesia yo recuerdo una vez que algo sucedió aquí acerca de eso yo tenía tres cruces y un hermano se escandalizó todo porque no oyó a otra denominación decir que un crucifijo quería decir católico yo quiero que algún estudiante o alguien o algún cristiano nacido de nuevo que diga que los católicos tienen el derecho exclusivo del crucifijo el crucifijo de cristo no representa el catolicismo eso representa a dios el reino miren los santos representan el catolicismo creemos que hay un mediador entre dios y el hombre y ese es cristo pero los católicos creen en todo tipo de mediadores miles de mujeres y hombres y todo cualquier buen católico casi que muere llega a ser un intercesor miren el crucifijo de cristo representa a jesucristo sabían que los cristianos primitivos de acuerdo con la la historia antigua de la iglesia primitiva ellos cargaban cruces en sus espaldas a donde quiera que iban para manifestarse e identificarse como cristianos miren los católicos afirman que eran ellos por supuesto ellos afirman que fueron los primeros pero la iglesia católica ni siquiera estaba organizada en ese entonces ven pero los cristianos cargaban una cruce ustedes han oído a personas decir carga cruces se refieren con eso a los católicos somos verdaderos católicos la iglesia universal del espíritu santo del mundo es correcto nosotros somos católicos nosotros somos los católicos originales los católicos que creen la biblia ven ellos son la iglesia católicos la organización nosotros estamos libres de eso nosotros somos la continuación de la doctrina de los apóstoles nosotros somos la continuación del bautismo del espíritu santo y todas las cosas por las que la verdadera iglesia se paró y la iglesia católica no tiene ninguna de ellas ven así que ellos colocaron el crucifijo aquí que fue traído que fue labrado de un olivo debajo del cual Jesús oró ese es el crucifijo que les tomó años y me fue dado por el hermano Argan Bright y lo quiero dedicar con esta iglesia y cuán apropiado que quien quiera que lo colgó allí yo no sé quien fue el que lo colgó aquí a mi mi izquierda él perdonó al ladrón a su derecha ese soy yo y otra cosa que eso representa así como su rostro está inclinado mientras ustedes ven su sufrimiento cualquiera de las personas que están está mirando por encima del altar y él lo está esperando aquí pecador y él estará mirando hacia abajo sobre usted ya pronto ellos tendrán una lucecita puesta aquí para que cuando el llamamiento al altar se esté llevando a cabo una luz destellará sobre el altar para que cuando las personas estén aquí para usted dice para que necesita eso ustedes no deberían tener una imagen bueno entonces el mismo Dios que dijo no tierras imagen el mismo Dios dijo hagan dos querubines y que sus alas se toquen y pónganlos en el propiciatorio en donde el pueblo ora vean ustedes está está más allá del entendimiento ven así que eso está inspirado y directamente colgado en su lugar correcto y estoy tan agradecido el ser el que está en el lado derecho confío que él me ha perdonado porque yo en cuanto a literalmente robar algo hasta donde yo sé yo nunca lo hice en mi vida pero yo he mal usado su tiempo al grado que yo robé de esa manera y yo he hecho muchas cosas que yo no debería hacer y estoy agradecido con Dios esta mañana que él ha perdonado mis pecados y ahora yo quiero leer del libro de primera de crónicas 17 y solo hablar como por 5 minutos sobre el servicio de dedicación orar y luego entraremos al mensaje miren en primera de crónicas el el capítulo 17 aconteció que morando David en su casa dijo David al profeta Natán he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas y Natán dijo a David haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo ve y di a mi siervo David ve y di a David mi siervo mejor dicho así ha dicho Jehová tú no me edificarás casa en que habite porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo mientras que anduve con todo Israel hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles por qué no me edificáis una casa por tanto ahora dirás a David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en donde quiera que has andado y he cortado a tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de grandes en la tierra me gustaría decir en este lugar que que David vio la misma cosa que nosotros vimos David dijo no está correcto que ustedes me hayan edificado una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios todavía esté debajo de cortinas esas eran pieles que habían sido cocidas de ovejas y animales él dijo no está correcto para que yo tenga un hermoso hogar y el arca del pacto de mi Dios permanezca en una tienda así que Dios puso en su corazón edificar un tabernáculo pero David siendo un un hombre de de amor y consagración a Dios aún así él había derramado demasiada sangre así que él dijo David hablando esto en la presencia del profeta de esa edad el cual era Natán y Natán sabiendo que Dios amaba a David dijo David haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo que declaración haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo y esa misma noche mostrando la consagración de David por el amor a Dios y luego al ver la misma noche sabiendo que él estaba en el error que a él no se le permitió hacerlo Dios fue lo suficiente bondadoso como para descender y hablarle a Natán y a mí siempre me han gustado estas palabras ve y di a Natán ve y di a David mi siervo que yo lo tomé del radil simplemente él no era nada y a mí a mí me gustaría aplicar eso aquí solo un minuto te tomé de la nada y yo 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 te di un nombre tú tienes un nombre como los grandes en la tierra y me gustaría aplicar eso en en confianza pero a la vez de una de una manera para traer un punto yo estaba pensando que hace unos años me paraba aquí en la ciudad y nadie me prestaba atención nadie me amaba y yo amaba a la gente pero nadie me amaba a mí debido a los antecedentes de mi familia lo digo sin menospreciar a mi preciosa madre y padre como desearía que mamá pudiera haber vivido para entrar en este santuario esta mañana muchos de los antiguos que pusieron su dinero para ayudar a edificarlo aquí quizás Dios esta mañana les permitirá ver por encima del barandal pero la familia Branham no tenía muy buen nombre por aquí a causa de la bebida nadie quería tener nada que ver conmigo y yo recuerdo haberle dicho a mi esposa no hace mucho solo recuerda que yo yo no podía lograr que alguien hablara conmigo nadie me prestaba atención y ahora tengo que esconderme para conseguir descansar un poco y ahora el Señor nos ha dado este gran lugar y estas grandes cosas que le ha hecho en vez de un un mal nombre él me dio un nombre como algunos de los grandes hombres y él ha cortado mis enemigos a donde quiera que he ido nunca ha habido nada que le haga frente a ello a donde quiera que iba pero y cuán agradecido estoy por eso y cómo hubiera alguna vez haber sabido siendo un muchachito andrajoso por aquí dos o tres manzanas de aquí hasta la escuela en Granville cuando eran las merreír de la escuela por andar tan andrajoso y patinaba en un estanque de hielo cómo hubiera yo alguna vez haber sabido que allí debajo de ese estanque le hacía una semilla de un lirio que florecería de esta manera y cómo hubiera yo alguna vez haber sabido que nadie sin hablarme y aún así él me daría un nombre que sería honrado entre su pueblo y miren a David no se le permitió edificar el templo él no lo podía hacer pero él dijo yo levantaré de tu descendencia y él edificará el templo y ese templo será un templo eterno y sobre tu hijo el hijo de David será un reino eterno él controlará Salomón el hijo de David en lo natural de su fuerza natural edificó una casa al Señor un templo pero cuando la verdadera simiente de David vino el hijo de David él les dijo que vendría un tiempo que no habría una piedra sobre otra de ese templo pero él trató de apuntarles a otro templo Juan el revelador allá en el libro de Apocalipsis él vio este tabernáculo Apocalipsis 21 él vio el nuevo templo bajando descendiendo del cielo ataviado ataviado como una esposa fue ataviada para su marido y una voz salió del templo dijo he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios estará con ellos y ellos se jugarán las lágrimas de sus ojos y ya no habrá hambre ni habrá más llanto ni más dolor ni muerte porque las primeras cosas han pasado luego el verdadero hijo de David como vamos a ver en estas lecciones que se aproximan esta semana vendrá entonces a su templo el templo de Dios el verdadero tabernáculo que él ha ido a construir ahora porque él dijo en Juan 14 en la casa de mi padre muchas moradas hay y yo iré ¿qué quiso decir con eso? ya ha sido preordinado y yo iré a preparar lugar para vosotros y regresaré y os tomaré a mí mismo y por supuesto sabemos que eso será en la gran edad venidera y la verdadera simiente de David tomará el trono el cual es Jesucristo y allí reinará sobre la iglesia como su novia en la casa con él y sobre las doce tribus de Israel por toda la eternidad y estos y estos lugarcitos como David no pudo edificar el verdadero tabernáculo de Dios porque él no estaba preparado para hacerlo no había nada que él podía hacer él era un mortal y había derramado sangre así es hoy en día para nosotros no estamos preparados para edificar el verdadero tabernáculo de Dios solo hay uno que puede hacer eso y está bajo construcción ahora mismo pero este pequeño tabernáculo junto con el templo que Salomón le edificó y junto con los otros solo son lugares temporales de adoración hasta que venga el tiempo cuando el verdadero tabernáculo será establecido sobre la tierra y la justicia reinará de cielo a cielo y ya no habrá llanto no habrá más funerales predicados en ese tabernáculo no habrá más bodas porque la boda será una gran boda por la eternidad que tiempo será ese pero propongámonos en nuestro corazón hoy que en conmemoración y esperando ese tabernáculo venidero que nos vamos a caracterizar tanto por medio de su espíritu que adoraremos en este lugar como si estuviéramos en ese otro lugar esperando que ese lugar venga ahora pongámonos de pie y mientras yo leo la santa escritura vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí la voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios inclinemos ahora nuestros rostros nuestro Padre Celestial nos paramos en temor nos paramos en respeto y en santa reverencia y te pedimos Señor que aceptes nuestro regalo pues tú nos has dado gracia dinero para preparar un lugar de oración para ti no hay nada o ningún lugar que pudiéramos preparar sobre la tierra que sería digno para que el el Espíritu de Dios habite en él pero te ofrecemos este a ti como señal de nuestro amor y sentimientos hacia ti Señor y te agradecemos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros y ahora el edificio y el terreno fueron dedicados hace mucho al servicio y te agradecemos por las memorias de lo que ha sucedido y ahora Señor Dios como se abrió una visión hace años expresando esto que yo vi unos edificios viejos en los que estuvo la gente una vez y que ellos habían sido reparados y hechos nuevos y yo fui enviado al otro lado del río ahora Señor Dios creador de los cielos y la tierra nos paramos como el pueblo de tu rebaño nos paramos como el 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 pueblo de tu reino y yo mismo y el pastor y la iglesia el pueblo dedicamos este edificio para el servicio del Dios Todopoderoso por medio del nombre de Jesucristo su hijo para el servicio de Dios y para la reverencia y el respeto de Dios y que el evangelio fluya tanto de este lugar al grado que cause que el mundo venga de los cuatro ángulos del globo para ver la gloria de Dios procediendo de él como tú lo has hecho en el pasado que el futuro sea muchas veces más grande Padre nos dedicamos ahora al servicio a la palabra con todo lo que está dentro de nosotros Señor la congregación y el pueblo ellos se dedican esta mañana para oír la palabra y nosotros como ministros nos dedicamos a la predicación de la palabra a instar a tiempo y fuera de tiempo redargullendo reprendiendo con toda paciencia como está escrito allí en la piedra angular desde hace treinta años tú dijiste vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo convención de oír se amontonarán maestros y se volverán de la verdad a las fábulas Señor como hemos tratado de presentarles la palabra al pueblo que seamos inspirados y fortalecidos con un doble esfuerzo Señor mientras una doble porción del Espíritu cae sobre el lugar que el Espíritu Santo como fue en el día de la dedicación del templo cuando Salomón oró el Espíritu Santo en la forma de la columna de fuego y nube entró por la puerta de enfrente envolvió a los querubines se fue al lugar santo y allí tomó su lugar de reposo oh Dios Salomón dijo si tu pueblo está en angustia en cualquier parte que miren a este lugar santo y oren luego escucha desde el cielo Señor que el Espíritu Santo esta mañana entre a cada corazón a toda alma consagrada que está aquí adentro y la Biblia dice que la gloria de Dios era tan grande era tan grande al grado que los ministros ni siquiera podían ministrar debido a la gloria de Dios oh Señor Dios que se vuelva a repetir mientras nos entregamos a ti junto con la iglesia en dedicación para servicio y escrito está pedid y recibiréis y nos encomendamos con nuestra ofrenda de la iglesia esta mañana a ti para servicio para las luces del último día para las luces del atardecer para que podamos traer consolación y fe al pueblo en espera que está esperando la venida del novio que vestirá a una novia en el Evangelio de Cristo para que el Señor Jesús la reciba esto lo dedicamos yo el hermano Neville y la congregación para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo amén pueden sentarse David dijo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y que siempre sea así con nosotros que cuando sea mencionado nos alegremos al reunirnos en la casa del Señor amén miren después del pequeño servicio de dedicación ahora tengo una hora y ahora bien solo recuerden ahora a lo que estamos dedicados a la reverencia a santidad a quietud delante del Señor a adorar delante del Señor y solo sean tan reverentes como les sea posible en la casa del Señor y miren y cuando el servicio sea despedido inmediatamente después que el servicio sea despedido váyanse del edificio ven y eso le da al conserje tiempo para entrar aquí y limpiarlo para la próxima vez y tenerlo listo y entonces no es una confusión en la casa del Señor y creo que ustedes el hogar se desocupará como en 15 minutos después que los servicios sean despedidos asegúrense de ser amigables y estrechenle la mano a todos e inviten a todos a que regresen y esperamos tener ahora en esta semana entrante los servicios más solemnes que alguna vez se hayan llevado a cabo en el tabernáculo estamos esperando eso con expectativa miren yo yo nunca se me había ocurrido hasta que algo hasta ya muy tarde en las últimas horas de anoche estando en oración empecé a ver algo así que yo confío que este será un gran tiempo lo cual creo que será si el Señor nos ayuda ahora miren cuando yo dije gran tiempo miren yo voy a hablar sobre algo de eso esta mañana ustedes saben lo que el hombre llama grande a veces no es grande pero lo que Dios llama grande el hombre lo llama necio y lo que Dios llama necio el hombre lo llama grande así que tengamos eso en cuenta pesemos toda palabra miren los servicios son extensos serán prolongados porque es un servicio difícil mucha enseñanza consagración y yo simplemente el lugar en donde me estoy hospedando la gente solo trata quieren darme de comer de todo pero yo dijeron bueno usted ha perdido tanto peso hermano brana en todo pero yo he estado constantemente en el servicio yo tengo que salir el próximo domingo en la noche para estar en México en otro rápidamente así que simplemente es una cosa difícil así que yo solo estoy tratando de dejar de comer tanto y de prepararme y estoy contento esta mañana de ver al hermano junior jackson y al hermano rattle y a los diferentes ministros y demás alrededor dios los bendiga a todos ahora yo yo quiero hablarles hablarles ustedes esta mañana sobre un tema del cual tengo aquí algunas notas escritas y quiero leer primero del libro de Isaías el capítulo 53 ahora bien mientras están abriéndolo me gustaría hacer un anuncio o dos que en esta noche yo quiero hablar sobre este libro uniéndolo entre la última edad de la iglesia con la apertura del sello miren allí hay una enorme brecha y anteriormente cuando yo terminé las edades de la iglesia yo también hablé allí sobre las 70 semanas de Daniel inmediatamente después porque se unía y yo dije ahora si yo alguna vez tomo los 7 sellos yo tendré que excluir estas 70 semanas de Daniel a fin de unir los sellos dejando solo una cosa pendiente y eso era el capítulo 5 del libro sellado con 7 sellos y tomaremos eso esta noche queremos tratar de comenzar temprano esta noche que si yo ya lo mencionó usted lo hizo de comenzar temprano que decir pudieran estar todos aquí como a las 7 muy bien comencemos el servicio regular a las 6 y media el servicio de los cantos y yo estaré aquí a las 7 y luego durante la semana comenzaremos temprano y nosotros ahora venimos no hay nadie que le encante cantar como a los cristianos nos encanta cantar nos encantan esas cosas pero ahora nosotros estamos nosotros estamos en algo más ahora nosotros estamos nosotros estamos en la palabra ven así que quedémonos quedémonos con eso ahora nosotros vamos a hacerlo nosotros estamos nosotros estamos en la enseñanza y ustedes pueden imaginarse cuánta presión está sobre mí ven porque si yo enseño algo errado yo voy a tener que dar cuenta por ello ven y así que yo no debo tomar lo que alguien más dice yo debo debe estar inspirado y creo que los 7 ángeles quienes contienen estos 7 truenos lo concederán ven y ahora en Isaías el capítulo 53 de Isaías el versículo 1 o 2 yo quiero hacer esta pregunta miren esto no es concerniente a los 7 sellos en lo absoluto este es solo un mensaje pues yo supe que tenía que llevar a cabo la dedicación y no podía entrar en eso porque yo no tendría el tiempo pero yo pensé solo para un pequeño servicio de dedicación un pequeño servicio conmemorativo para esta iglesia o un pequeño servicio de dedicación mejor dicho entonces ellos ellos no habría tiempo entonces para entrar en lo que yo quiero decir ven en esta apertura de este libro así que lo haré esta noche y ahora este solo es un pequeño servicio que se unirá unirá directamente con ello así que ahora escuchen toda palabra cáptenlo y si ustedes lo están grabando en cintas o algo entonces ustedes quédense exactamente con la enseñanza de esa cinta no digan nada sino lo que esa cinta dice solo digan exactamente lo que la cinta dice ven miren porque algunas de esas cosas nosotros vamos a entender mucho acerca de esto ahora el por qué es malentendido ven y ustedes asegúrense de solo decir exactamente lo que la cinta dice no diga nada más ven porque yo no digo eso de mi propia cuenta es él el que lo dice ven ustedes y así que muchas veces hay confusión la gente se levanta y dice bueno fulano de tal dijo que significa esto y esto solo solo déjenlo de la manera en que está ven de esa manera queremos la biblia exactamente de la manera que lo dice la biblia de esa manera lo queremos exactamente exactamente así no le pongan su propia interpretación a ella ya está interpretada ven ustedes miren quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová permítanme leerlo otra vez ahora atentamente quien ha creído a nuestro anuncio pregunta y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová en otras palabras si ustedes han creído a nuestro anuncio entonces el brazo de Jehová ha sido manifestado ven quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová ahora quiero leer también en el libro del evangelio de San Mateo el capítulo 11 de San Mateo y miren ustedes traigan sus papeles y cosas porque constantemente estamos si ustedes no tienen una grabadora ustedes ustedes traigan él su papel para poder captarlo el capítulo 11 de San Mateo los versículos 25 y 26 11 26 y 27 muy bien Jesús hablando en oración yo quiero comenzar un poquito antes de eso digamos en el versículo 25 y el 26 creo que por supuesto ahí es donde anuncié porque lo tenía marcado aquí en mi Biblia en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si Padre porque así te agrada capten esas dos escrituras quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová aún entonces Jesús le dio gracias a Dios que él había escondido los misterios de los sabios y de los entendidos y lo revelaría a los niños que quisieran aprender porque así le agradó a Dios hacer eso ahora de este texto o con de esta lectura de la escritura yo saco este texto Dios escondiéndose en simplicidad luego revelándose el mismo en la misma miren debido a las cintas lo sigo repitiendo así que debido a las cintas ven ustedes porque ellos lo están ellos lo están grabando ven Dios escondiéndose en simplicidad luego revelándose el mismo en la misma es extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como esa Dios se esconderá en algo tan sencillo que causará que los sabios fallen en verlo por un millón de millas y luego vuelve a eso a alguna cosa sencilla en la simplicidad de su manera de obrar y vuelve a revelarse a sí mismo pensé que tomaría un texto para que pudiéramos estudiar esto antes de entrar en las 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 grandes enseñanzas de los siete sellos muchos fallan en verlo por la manera en que el mismo se revela miren los hombres tienen sus propias ideas de qué debería ser Dios y qué va a hacer Dios y como he hecho esa antigua declaración muchas veces que el hombre todavía sigue siendo hombre el hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo y siempre mirando hacia adelante a lo que él hará ignorando lo que él está haciendo ven ven de esa manera ellos fallan en verlo ellos miran al pasado y ven qué gran cosa hizo él pero fallan en ver qué cosa tan sencilla usó él para hacerlo ven y luego ellos miran hacia adelante y ven una gran cosa que viene que va a suceder y nueve de cada diez veces ya está sucediendo ahí mismo alrededor de ellos y es tan sencilla que no la reconocen ven un día un hombre aquí en Útica y si alguna de su gente está aquí yo no digo esto para ninguna para ninguna exposición radical del hombre él era un un veterano de la guerra civil y yo creo que él era yo no sé de qué lado estaba él pero creo que él era un rebelde pero él él era un ateo y afirmaba que no había tal cosa como Dios él vivía en Útica su nombre era Jim Dorsey muchos de ustedes pudieran haberlo conocido él me dio muchas sandías cuando yo era un muchachito él subía cultivar sandías allá en el río en la parte baja allá y él era un íntimo amigo de mi papá pero él dijo un día una de las cosas más sobresalientes que alguna vez se le hayan dicho a él en contraste miren yo solo era un muchachito en aquellos días pero en contraste con su creencia que causó que él se retirara e inclinara su rostro y llorara y tengo entendido que según esto el hombre fue convertido gloriosamente a Cristo a la edad como de 85 años él le preguntó a una niñita un día que venía de la escuela dominical que por qué ella perdía su tiempo en hacer una cosa como esa ella dijo que por qué ella creía que existía un Dios y el señor Dorsey dijo que él dijo niñita estás tan equivocada en creer tal cosa como esa y dijo que la niñita se agachó y recogió una una florecita de la de la tierra la arrancó de sus pétalos y dijo señor Dorsey me pudiera usted decir cómo vive esta así fue cuando él se puso a investigarlo él pudiera haberle dicho a la niñita bueno está creciendo en la tierra y luego las preguntas podrían seguir viniendo de dónde provino la tierra cómo llegó esa simiente aquí cómo sucedió y una y otra y otra vez y llevarlo allá al pasado hasta que él lo viera ven no son las grandes cosas glamurosas de las cuales pensamos pero son las cosas sencillas en las que Dios está en real la simplicidad así que le agrada a Dios revelarse y luego esconderse luego esconderse y revelarse en pequeñas cosas sencillas esto esto se le pasa por encima de la cabeza al hombre porque si ustedes dirían ¿por qué un Dios justo haría eso? es porque el hombre fue hecho en el principio no para arreglárselas por sí mismo un hombre fue hecho para depender completamente de Dios por esa razón somos comparados a los corderos o a las ovejas una oveja no puede guiarse a sí misma ella tiene que tener un líder y el Espíritu Santo nos debe guiar así que el hombre es hecho de esa manera y Dios hizo todas sus obras tan sencillas para que los sencillos pudieran entenderlo y Dios se hace sencillo con los sencillos para ser entendido por los sencillos en otras palabras el dijo en Isaías 35 creo yo el dijo por torpe que sea no se extraviará es tan sencillo y sabemos que Dios es tan grande al grado que esperamos que sea algo grande y fallamos en ver la cosa sencilla tropezamos sobre la simplicidad así es así es como fallamos en ver a Dios es por tropezar sobre la simplicidad Dios es tan sencillo al grado que los eruditos de estos días y todos los días fallan en verlo a él por un millón de millas porque en sus intelectos ellos saben que no hay nada como él tan grande pero en su revelación él lo hace tan sencillo que ellos pasan totalmente sobre ello y fallan en verlo ahora bien estudien eso estudienlo todo y ustedes personas que están visitando aquí cuando ustedes se vayan a sus cuartos del motel tomen esas cosas y mediten en ellas no tenemos el tiempo para detallarlo como debería ser detallado pero quiero que lo hagan cuando lleguen al motel o al hotel o donde quiera que se estén hospedando o en la casa reúnanse y estudien sobre ello fallan en verlo por la manera que él mismo se revela porque él es tan grande sin embargo él mismo se esconde en la simplicidad para darse a conocer a los más pequeños ven no traten de obtenerlo grande porque él pasa por encima de eso pero escuchen la simplicidad de Dios y luego ustedes encuentran a Dios aquí mismo en la manera más sencilla los altamente pulidos la sabiduría mundana los educados siempre fallan en verlo a él miren yo no estoy aquí y yo sé que hay maestros de escuela dos o tres que yo conozco sentados aquí y yo no estoy aquí para contradecir la escuela y la educación y tratar de apoyar el analfabetismo yo no estoy aquí para eso pero lo que es la gente ha colocado tanto sobre eso al grado que ellos están aún en los seminarios y demás ellos están fallando en ver la mismísima cosa que Dios ha puesto delante de ellos por eso es que yo no estoy en contra de los hermanos que están en las iluminaciones pero estoy en contra del sistema de las iluminaciones porque trata de magnificarse a sí mismo y y y de educar a sus ministros a tal a tal punto al grado que si ellos no tienen la enseñanza y la educación adecuadas son expulsados y ellos tienen que someterse a un examen del psiquiatra y demás yo nunca he pensado que fuera la voluntad de Dios examinar a un ministro por la psiquiatría sino examinarlo por medio de la palabra ven sería 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 la manera de Dios de examinar a su hombre que él envió para que tuviera la palabra predica la palabra miren hoy en día predicamos filosofía predicamos el credo y el denominacionalismo y tantas cosas y haciendo a un lado la palabra porque ellos dicen que no puede ser entendida si puede ser entendida él lo prometió hacer ahora le estamos pidiendo a él que lo haga ahora vamos a tomar unos pocos personajes aquí por unos minutos fijémonos en los días de Noé en el día de Noé Dios vio la sabiduría mundana siendo tan grandemente enfatizada y respetada él envió un mensaje sencillo por medio de una persona sencilla ahora vamos a tomar unos pocos personajes aquí por unos minutos fijémonos en los días de Noé en el día de Noé Dios vio la sabiduría mundana siendo tan grandemente enfatizada y respetada él envió un mensaje sencillo por medio de una persona sencilla para mostrarles su grandeza miren sabemos que en el día de 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 Noé ellos afirman que era una civilización tan poderosa en ese entonces al grado que nosotros no hemos llegado a ese punto todavía en nuestra civilización moderna y yo creo que finalmente será alcanzada porque nuestro señor dijo como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre él dio algunas ilustraciones y ellos edificaron la pirámide y la esfinge allá en Egipto y edificaron cosas gigantescas que no tenemos la energía hoy en día con la cual edificar ellos tenían un embalsamiento que ellos podían embalsamar un cuerpo para hacerlo que se mirara tan natural al grado que todavía permanece hasta el día de hoy nosotros no podemos nosotros no podemos hacer una momia hoy no tenemos las cosas con que hacerla ellos tenían colores que duraban tanto por cuatro o cinco mil años todavía permanece exactamente el mismo color que era ven no tenemos tal cosa como esa hoy y muchas grandes cosas de esa civilización hablan de su superioridad sobre nuestra civilización moderna y así que ustedes pueden imaginarse como la educación y la ciencia por tan grandes señales que se nos han dejado que si existió tal civilización que que gran civilización debió ser esa bueno estos memoriales como esa ciencia y la civilización moderna y la educación era era una cosa indispensable para la gente debe ser tenía que ser casi no había nada de supongo de analfabetismo entre ellos en lo absoluto y así que Dios buscando a través de esa gran economía de aquel día en sus sistemas no podía quizás encontrar el tipo correcto de hombre hasta que él encontró a un analfabeta quizás un granjero llamado Noé un pastor de ovejas y él le dio su mensaje para que lo predicara la gente que era por cierto tan sencillo para la erudición de ellos de aquel día al grado que la gente tropezó en la simplicidad del mensaje y sin embargo el mensaje era ante la ciencia radical como pudiera haber lluvia en los cielos cuando no había lluvia allá arriba ven y el mensaje sencillo de edificar un arca construyendo algo en lo cual meterse sin haber agua que le hiciera flotar pues él llegó a ser un fanático y él llegó a ser un un lo que nosotros llamaríamos si disculpan la expresión de hoy un raro y casi todas las personas de Dios son raras ven si lo son yo estoy contento de ser uno de ellos así que ustedes saben ellos ellos son diferentes de la la tendencia moderna de la civilización así que llegan a ser raros extraños él dijo que su pueblo era un pueblo adquirido raro extraño pero un sacerdocio espiritual una real nación ofreciendo sacrificios espirituales a Dios los frutos de sus labios alabando su nombre que que pueblo él los tiene y fíjense ahora que cosa más grande debió haber sido esa en aquel día para que algún fanático viniera a la iglesia un fanático y predicando un evangelio que estaba aparentemente todo fuera de orden a su manera de creer y para los científicos pues simplemente era era locura como podían ellos probar científicamente que no haya lluvia allá pero este sencillo pastor de ovejas creyó si Dios dijo que llovería llovería ven y así que solo comparan eso con el día de hoy acerca de alguien que sana ellos dicen solo es una emoción yo le puedo probar científicamente a usted que el cáncer o la sustancia o la cosa todavía está allí pero para el creyente sencillo ha desaparecido ven porque él no está mirando la sustancia él está mirando la promesa igualmente que no él lo hizo entonces que no ven ustedes como fue en los días de no así será en la venida del hijo del hombre científicamente nadie el doctor pudiera decir mire aquí su hinchazón todavía está allí su cáncer permanece su brazo está todavía tan lisiado como siempre lo estuvo usted está loco y recuerden ese es el mismo espíritu de los días de noé que dijeron no hay lluvia allá arriba podemos apuntar a la luna con instrumentos y no hay lluvia allá pero si Dios dijo habrá lluvia allá porque fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y la fe toma su lugar de reposo final en la palabra de Dios ahí es donde ella encuentra su lugar de reposo entienden ustedes su lugar de reposo es en la palabra de Dios ahí es donde noé reposó en eso Dios así lo dijo eso lo concluyó ahora si se vuelven a fijar entonces ahora noé al creer tal fue un fanático y la gente de hoy en día que cree en el bautismo del Espíritu Santo miren la iglesia dice estas personas son fanáticas ellas no son sino solo un montón de gente alterada emocional y sobrecogida de terror pero ellos no tienen la menor idea que la palabra de Dios enseña eso es una promesa y para noé no importaba cuanto dijeron ellos que el anciano estaba mal de la mente que él estaba científicamente mal y y y que mentalmente él estaba mal pero para noé era la palabra del señor y noé se quedó con ello y los sabios y los prudentes tropezaron con la simplicidad de ello y perdieron su ser que 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 reprensión ahora es para esa generación mucha persona dice si tan solo hubiera vivido en aquel entonces no ustedes hubieran tomado la misma actitud porque hoy en día en la mismísima cosa siendo otra vez reproducida solo en otra forma ellos tropiezan con ello hoy en día exactamente como ellos lucieron en aquel entonces sin duda en aquellos días ellos tuvieron predicadores en abundancia pero noé fue inspirado por dios y noé podía mirar allá y ver lo que estaba a punto de suceder y sabía que una generación mala y adultera como esa que dios no le permitiría permanecer así que que podemos hacer nosotros hoy sino ver la misma cosa una sodoma y gomorra moderna ven gente mala y adultera tan pulida en la erudición que ellos tropiezan en la simplicidad de la manifestación de dios de su ser y su palabra mostrando su palabra no hay una persona en el mundo Rosela que o y y que puede decir que que nosotros lo vemos con nosotros la misma palabra de dios siendo manifestada la misma promesa de los últimos días las mismas luces del atardecer que habían de resplandecer somos un pueblo privilegiado al ver eso y en donde el mundo altamente pulido está escondido de ellos Jesús le dijo a dios el padre el dijo te agradó esconderlo de ellos si padre tú lo has escondido les permitió que con su sabiduría ven ustedes fue la sabiduría que comenzó a rodar la pelota en la inmundicia del pecado en el principio porque Eva buscaba la sabiduría cuando se encontró con Satanás y Satanás se la dio a ella ven y la sabiduría es contraria a la palabra no se nos pide tener sabiduría se nos pide tener fe en lo que ya ha sido dicho así que ven ustedes pero hoy en día los eruditos lo pulen de tal manera y lo colocan ahí le dan su propia interpretación a ella siempre lo han hecho ellos hacen la misma cosa hoy en día está a la misma medida miren la gente pero la la gente entonces falló en verlo así como ellos fallan en verlo y lo hacen hoy en día la misma cosa ellos hacen la misma cosa porque ellos porque la razón que ellos fallaron en verlo porque eran demasiado inteligentes para creerlo ven miren el mensaje era tan sencillo que los inteligentes eran demasiado inteligentes para creer la simplicidad del mensaje oh que cosa Dios lo hizo tan sencillo en la verdad que los inteligentes y los intelectuales fallaron en verlo porque era tan sencillo bueno eso es lo que hace la grandeza de Dios tan grande por cuanto siendo el más grande él se puede hacer sencillo los hombres hoy en día mostrando que no son de Dios ellos son grandes y tratando de hacerse más grandes y expresarse más grande y gran obispo doctor santo papa todo haciéndose algo que realmente no son y Dios siendo tan grande se baja siendo sencillo la simplicidad es la grandeza podemos fabricar un avión de reacción podemos disparar un cohete a la a o poner un 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 misil en órbita y podemos hacer todas estas cosas aún así pero no podemos formar una hoja de césped ajá amén que acerca de eso pero en vez de tratar de regresar y ver quien forma ese césped y aceptar al mismísimo Dios que creó el césped estamos tratando de fabricar un misil que llegará allá más rápido que alguien más que pueda fabricar uno ven somos tan inteligentes e intelectuales en nuestras iglesias al grado que podemos construir un edificio de un millón de dólares o un edificio de 10 millones de dólares pero aún así y tratando de construir uno mejor que los metodistas o los bautistas construir uno mejor que los presbiterianos y los pentecostales se metieron en una vida competitiva pero la cosa es esta somos por supuesto tan inteligentes y tan arraigados en nuestras costumbres al grado que fallamos en humillarnos para darnos cuenta del Dios que está en la pequeña misión en la esquina ven eso es correcto bueno eso es nos tropezamos en la simplicidad ellos siempre lo han hecho miren ellos ellos eran ellos eran demasiado inteligentes como para creer en un mensaje tan sencillo no era lo suficientemente pulido para sus investigaciones científicas que ellos tenían no era no era brillante el mensaje no era suficiente para su programa educativo que ellos tenían en aquel día ven ellos habían estudiado para saber que había un Dios y ellos estudiaron para saber que él era grande y ellos trataron de fortificarse grandemente con él cuando el camino hacia arriba siempre es hacia abajo miren quien sabe si el polo norte es el norte o el polo sur es el norte o el polo norte es el sur el polo sur el norte cual es arriba y cual es abajo estamos suspendidos en el espacio decimos el polo norte está arriba como saben ustedes el polo sur pudiera ser el norte ven ustedes no saben así que recordemos y esta palabra dijo entonces como diría usted hermano Brannan que arriba es abajo sobre la base de la palabra de Jesucristo él dijo el que se humille será enaltecido pero el que se enaltezca será humillado será abatido así que entonces realmente arriba es abajo y abajo es arriba como el anciano santo dijo en Chicago que un hombre un cierto ministro de una cierta organización se puso delante de algunos pentecostales él tenía todas sus cosas intelectuales preparadas él subió allí y usó palabras que los pentecostales no sabían nada al respecto y él subió allí y vio que no estaba siendo recibido por el pueblo pentecostal y subió con su pecho erguido él era el santo doctor fulano de tal ustedes saben de una cierta cierta grande escuela allá en Chicago y él miró alrededor y esos pentecostales estaban mirando los unos a los otros ellos ni siquiera sabían de qué estaba hablando él era tan educado tan inteligente brillante ellos no sabían era algo semejante a un cierto senador o un hombre que acaba recientemente de ser un candidato a la presidencia y fue derrotado Tuck Kutz me dijo cuando yo estaba predicando el funeral de la mamá Ford y yo estaba diciendo acerca de la resurrección de la garantía de la resurrección tan cierto como el sol se levanta así también yo me levantaré tan cierto como el césped muere en el otoño y la hoja se cae del árbol ella vuelve a regresar cuando la tierra se corrige alrededor de su órbita tiene que volver a resucitar Tuck dijo yo aprecié ese mensaje Billy el hermano Neville y yo estábamos sentados en el automóvil yo dije Tuck él dijo yo aprecio sus mensajes yo dije Tuck yo no tengo educación dije él dijo esa es la parte buena de ello al respecto ven y miren él dijo que él fue a ver bueno espero que el hombre me disculpe yo no quise decir Adley Stevenson ustedes saben y él dijo que lo oyó por 15 minutos y el señor Stevenson es un orador tan brillante se supone que lo es ustedes saben al grado que Tuck dijo creo que él tiene una educación universitaria él dijo que él se sentó allí y se quedó dormido y dijo que se quedó dormido escuchándolo en solo 15 minutos pero dijo con una educación universitaria yo no entendí sino solo unas pocas palabras de lo que él dijo estaban tan altamente pulidas él dijo usted nunca me ha visto dormirme en uno de sus servicios ¿verdad hermano? así que ven es la simplicidad de ello algo tan sencillo ahí es donde Dios está miren ellos eran ellos eran demasiado inteligentes en aquel día como para captar el significado de la manera sencilla de Dios de hacer las cosas no era pulido para ellos tiene que ser pulido tiene que estar altamente cromado o ellos fallan en verlo miren pero el gran Jehová estaba escondido en su palabra y él mismo se dio a conocer al pueblo que creyó en su palabra al salvarlos y trayendo a cumplimiento el mensaje sencillo el mensaje sencillo de Noé Dios lo trajo a cumplimiento fíjense en eso ahora miren luego otra vez en los días de Moisés fíjense en otro tiempo de liberación cuando Dios está a punto de hacer algo para librar a su pueblo Dios envía un mensaje al pueblo y es tan sencillo como lo captaremos en la apertura de estos sellos ese fue mi propósito de traer esto primero para que nos demos cuenta de que la apertura de estos sellos es tan sencilla que los 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 inteligentes fallan en verlo por un millón de millas ven espero que Dios me unja para eso ven ven simplemente se les pasa por alto y por esa razón yo pensé que este mensaje esta mañana sería adecuado como para poner un fundamento sobre la simplicidad de Dios ven de como Dios se esconde en la simplicidad solo piensen ellos pueden partir átomos y hacer todo lo demás pero cuando se trata de tocar la vida ellos ni siquiera pueden decir de donde provino una hoja sencilla de césped y Dios está escondido en ella ellos pueden disparar un cohete a la luna y apuntar con un radar hacia allá o cualquier otra cosa y sin embargo no pueden explicar la vida de una hoja de césped eso es correcto ven es porque no puede ser explicado es tan sencillo ellos pasan eso por alto fíjense ahora en Moisés en el día en que Dios iba a liberar a los hijos de Israel según su palabra él que hizo él él escogió a una familia sencilla no tenemos registro alguno de ellos ven solo un hijo de Leví es todo lo que sabemos ven y así que nosotros y su esposa solo un ordinario probablemente un adobero como pensaría el mundo por ahí haciendo ladrillos para el enemigo él solo era un esclavo ordinario en Israel pero Dios escogió esa familia para dar a luz al libertador era solo una familia judía ordinaria él nunca fue y tomó la realeza y celebridad o algo o ni siquiera tomó a algún sacerdote él tomó a una familia común y ordinaria ven la simplicidad observen lo que él hizo entonces él trajo a luz a un niño un simple ser humano él nunca él podría haber él podría haber ordenado al sol si él quería librarlos para que los libraran él podría haber ordenado al viento para librarlos él podría haber ordenado a un ángel para librarlos oh aleluya dios dios puede hacer lo que él quiera hacer bueno como sabe usted eso hermano brano dios no se aparta de su programa por esa razón sabemos que este día tiene que ser sencillo ven miren él siempre obra en la simplicidad pero dios en el principio podría haber hecho que el sol predicara el evangelio o que los vientos predicaran el evangelio o que un ángel predicara el evangelio pero él ordenó a hombres para ese propósito y él nunca lo cambia él nunca ordenó en la él nunca ordenó a las denominaciones él nunca ordenó a los grupos de hombres él ordenó a hombres que predicaran el evangelio no maquinaria aparatos mecánicos o ningún ser angelical fue el hombre y cuando él trajo liberación al pueblo allá él envió a un ser humano sencillo nacido de una familia sencilla en un montón de esclavos oh que cosa que dios es él desplegándose en la simplicidad fíjense ahora y él hizo que fuera instruido en la sabiduría mundana para que él pudiera fracasar y mostrar que no es la sabiduría por la que alguna vez seremos librados es por medio de la fe por la que somos librados él le permitió que fuera y obtuviera tal educación al grado que él podía enseñarle a los egipcios sabiduría él era tan inteligente Dios estaba con esa familia sencilla que no podía quizás tal vez escribir su nombre y Moisés fue llevado a lo más elevado de la escolaridad con una gran educación tal al grado que podía enseñarle la sabiduría a los maestros él podía enseñarle a los genios sí y Dios le permitió llegar a ser de esa manera para que él pudiera desplegarse en la humildad y así mismo mostrar que la sabiduría no tiene nada que ver con ello y Moisés miserablemente fracasó en su ingenio él lo dejó que llegara a ser de esa manera para su propósito para que él fracasara y sí fracasó y cayó así que para mostrar no con fuerza ni con ejército pero no por la sabiduría de Egipto no por la sabiduría de nuestras escuelas no por el poder de nuestros seminarios pero no por las cantidades de nuestra organización no por el poder de nuestra enseñanza de eruditos sino por mi espíritu dice Dios su sabiduría se desvaneció y llegó a su fin cuando se encontró con Dios en la salsa ardiendo allí él se quitó su calzado y se humilló con humildad y olvidó todo acerca de su sabiduría Dios trayendo liberación tuvo que instruirlo en la sabiduría para permitir que él fracasara para mostrar que uno no puede apoyarse en el brazo de su propio entendimiento o el entendimiento de alguien más le permitió fracasar para mostrar su mano lo pueden ver el propósito de Dios al hacer eso fue para revelarse el mismo en humildad y él le permitió a Moisés llegar al puesto más alto al grado que él iba iba a ser el próximo faraón él era un poderoso general según la historia él conquistó Moisés mismo conquistó los países alrededor y luego cuando él se aplicó a la obra del señor con todo su talento Dios le permitió bendice abajo de cabeza para que él pudiera ponerlo allá en el desierto y sacarle a golpes todo eso de él y luego aparecérsele en humildad y enviarlo allá con una vara en su mano para liberar al pueblo cuando él no lo pudo lograr por medio de un entrenamiento militar por medio de una educación por medio de una educación científica y por medio de una fuerza militar él no lo pudo hacer y él le dio una vieja vara torcida de allá del desierto y él lo hizo con él Dios en humildad simplicidad Dios estaba en la vara y en Moisés y mientras Moisés tenía la vara entonces Dios la tenía porque Dios estaba en Moisés seguro fíjense no con fuerza ni con ejército sino con mi espíritu sino por la fe sencilla Moisés tuvo un entendimiento que él iba a ser el libertador basado en la enseñanza de su madre y él se entrenó en el poder militar para hacer eso pero eso falló ¿ven? él tenía el entendimiento él tenía la educación pero eso fracasó así que él tuvo que olvidarse de todo y llegar a la simple cosa de tomar a Dios en su palabra y luego él libró al pueblo sí señor Dios libra ¿por qué? fe en su palabra siempre ha sido así pudiéramos mirar eso si tuviéramos el tiempo tenemos como 20 y algo minutos todavía tuviéramos podríamos mirar a Caín y a Abel ¿cómo es que que Caín trató de agradar a Dios por alguna belleza? otra manera de verlo la gente piensa que por medio de que por medio de grandes congregaciones finamente vestidas que por medio de un sacerdote con ministros con túnicas y coros con túnicas y toda la la cosa artificial que eso agrada a Dios ¿pueden ver de dónde provino? Caín procuró la misma cosa y él se edificó un altar sin duda que lo hizo bonito y el hombre era sincero él adoró él pensó mientras yo sea sincero eso no cambia nada si cambia uno puede estar sinceramente errado fíjense él él edificó este altar y él de seguro puso flores y lo arregló y puso frutos hermosos y pensó ciertamente un Dios grande santo limpio y hermoso aceptará ese sacrificio pero ven él lo hizo con su propia sabiduría él lo hizo por medio de sus propios pensamientos y eso es lo que es hoy en día él él ellos lo hacen por medio de su propia sabiduría por medio de su enseñanza por medio de su vocación y ética que ellos han aprendido pero Abel por medio de revelación por fe ofreció a Dios más excelente sacrificio nada limpio al respecto hasta donde se miraba humanamente hablando tomó al corderito y lo cogió del cuello y le amarró una vid alrededor así y lo arrastró a este altar no había nada tan hermoso al respecto poniéndolo sobre el altar y cortándole su gargantita con una una piedra filosa al grado que su sangre lo estaba salpicando todo y el balando muriendo era un cuadro horrible el verlo aunque era sencillo en simplicidad él sabía que él había nacido de la sangre de su madre y padre nacido en la sangre de su madre por medio de la sangre de su padre y era la sangre que causó la caída así que era la sangre lo que lo regresaría así que le ofreció a Dios más excelente sacrificio por cuanto le fue revelado y algunos de los hermanos hoy en día que piensan que ellos comieron manzanas y peras y yo vi la cosa más radical el otro día en el periódico dijeron ahora ellos han probado que no fue una manzana que se comió para colmo yo creo que afirman que fue un albaricoque así que ven de donde proviene ese espíritu y dijeron que Moisés nunca cruzó realmente el mar rojo que era un montón de juncos allá un mar de juncos y que él cruzó a los hijos de Israel por este mar de juncos allá al extremo del mar hay un montón grande de juncos allá y Moisés cruzó el mar pero era el mar de juncos que cruzó ustedes saben hierba alta como tules y cosas que él cruzó por allí que ridículo cuando el agua dice la biblia fue dividida de diestra a siniestra y dios causó que un recio viento oriental lo dividiera ven ven ellos quieren tratar de comprenderlo a su propia manera y de esa manera ellos siempre han fallado y continuarán fallando ustedes saben todas estas cosas y Caín era el mismísimo tipo del hombre de mente carnal de hoy en día que es externamente religioso él quiere hacer algo externamente pero él es un él va a la iglesia y él hará muchas cosas para el edificio solo hay una iglesia y ustedes no se unen a ella estas son logias ven ustedes se unen a la logia metodista la logia bautista la logia presbiteriana la logia pentecostal pero uno nace en la iglesia si señor ven todas estas son logias ellas no son iglesias ellas son logias y no hay tal cosa como la iglesia metodista o la iglesia pentecostal no no hay tal cosa no todo eso está mal ven ellas son eso es correcto ellas ellas son logias a las que la gente se une pero uno nace en la iglesia del Dios viviente y eso es el cuerpo místico de Jesucristo siendo formado miren pero le agradó a Dios revelar su secreto a Abel por medio de fe sencilla en la sangre derramada oh desearía tener el tiempo para quedarme en eso un poco más ven sin embargo y Caín con toda su sabiduría el hombre inteligente oh usted dice mire hermano usted dijo que él está tratando usted de hacerlo el genio educado él lo era él era lo inteligente sigan su sigan su descendencia miren a sus hijos todos fueron científicos y doctores y hombres inteligentes todos pero usted sigue la generación de sed ellos eran humildes campesinos y granjeros y demás hasta llegar a la destrucción pero los hijos de Caín eran el grupo inteligente e intelectual ellos aún ellos afirman que podían templar el cobre y hacer metales y constructores y ellos eran hombres inteligentes cuando cuando estos otros hombres solo moraban en tiendas y pastoreaban sus ovejas y descansaban en las promesas de Dios ven 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 lo que era ahora solo sigan por todo el trayecto las genealogías y vean si eso no es correcto ven ellos descansaban sobre la promesa de Dios así es como Noé fue escogido de ese tipo de gente así es como Pablo fue sacado de su rebaño ven así es como Juan Wesley Martín Lutero y cuantos más así es como ustedes han venido a ser lo que ustedes son hoy en día ven la misma cosa humilde para creer la promesa sencilla de Dios fíjense ahora le agradó a Dios identificar miren Dios siempre vindicará si es la verdad o no ven miren mucha gente trata de dramatizar algo de lo cual Dios se mantiene alejado a un millón de millas eso es correcto pero cuando ustedes ven a Dios volverse y decir que es acentuarlo decir eso está correcto eso está correcto eso está correcto entonces ustedes saben que eso es verdad miren cuando las ofrendas estaban sobre el altar Dios rehusó su concepción intelectual de Dios pero cuando él vio a Abel por medio de fe sencilla para creer que no fueron manzanas o frutos del campo sino que fue sangre por medio de fe él lo creyó por medio de una revelación de parte de Dios Dios vindicó a Adán aceptando su sacrificio ven ahí es donde pensamos en orar por los enfermos y demás Jesús dijo si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros solo pedid lo que queréis y os será hecho ahora mientras seguimos más adelante rápidamente ahora nos quedan 20 minutos más fíjense en el día de Elías Dios escogió esconderse en una persona sencilla ahora solo piénsenlo Dios escogió esa fue su elección recuerden ellos tenían rabíes sacerdotes tenían grandes hombres en aquellos días aún el rey acá mismo era un judío él tenía grandes hombres en la tierra en ese día pero Dios se escondió en un hombre sencillo no un erudito no no un hombre de renombre del mundo algún gran genio militar o algo no no un hombre grande ni siquiera sabemos quién fue su papá o mamá no sabemos nada acerca de su genealogía sólo era un granjero sencillo en alguna parte que fue levantado para el propósito de ser un profeta Dios lo tenía viviendo sólo en el desierto lo único que sabemos es que él salió de lo recóndito que entró allí y condenó todo el sistema eclesiástico qué cosa y saben ustedes lo que ellos pensaron de él de qué escuela salió él ven con qué denominación está él está con los fariseos los aduceos o cualquier otra cosa que ellos tenían él no pertenecía a ninguna de ellas pero él condenó toda la cosa ven Dios escogió hacer eso pero sólo era un hombre sencillo sin educación no tenemos lugar alguno a donde él haya ido a la escuela alguna vez no tenemos nada con respecto a él sólo un hombre sencillo pero a Dios le agradó esconderse en esa persona sencilla Dios en aquel entonces con este hombre sencillo escondiéndose en un ser humano ¿lo pueden captar? Dios escondiéndose en un loco analfabeta para el mundo porque ustedes saben ellos ellos lo acusaron de todo a Elías aún de ser un brujo todos los profetas son acusados de eso ven así también Jesús fue acusado de ser uno ven ustedes Belzebú de ser un loco dijeron pues tú estás fuera de sí sí sabemos que tienes un demonio tú estás tú estás trastornado mentalmente ven ahí es donde él les dijo que al venir los posteriores días que eso sería blasfemia el hacer tal él los perdonó pero no sería perdonado en estos posteriores días eso se tendría que pagar con separación eterna nunca sería perdonado en este siglo y en el venidero pero Elías fue considerado un hombre loco se pudieran imaginar pararse delante de todas las las mujeres estaban cortando su cabello como en los días modernos supongo y pintándose como Jezabel la primera dama del país y los predicadores todos se habían vuelto mundanos y todo y luego ¿qué aconteció? entonces aquí venía saliendo Elías condenando toda la cosa desde Jezabel hasta abajo pues pensaron nosotros no tenemos que escucharte nosotros tenemos pastores seguro que no tenían que hacerlo pero él era el pastor de ellos de todos modos él era el pastor de Jezabel ella no lo quería ella pudiera haber tenido un tipo diferente pero pero el enviado por Dios era él ¿ven? él era el pastor enviado por Dios para ella ella lo aborrecía pero él era su pastor de todos modos fíjense y Elías se humilló y se quedó con lo que Dios dijo de tal manera que le agradó a Dios tomar ese mismo espíritu de Elías y prometió usarlo tres veces más en el futuro desde ese entonces ¿ven? amén y él lo hizo amén seguro que lo hizo seguro él lo prometió que vendría y vino sobre Eliseo su sucesor luego vino sobre Juan el Bautista y según Malaquías 4 debe estar aquí otra vez en el día postrero ¿ven? Dios amó ese espíritu que estaba sobre ese hombre sencillo del bosque sin educación de allá de lo recóndito del bosque en alguna parte y así que fue tan obediente a su palabra que él podía decir Elías hace esto y Elías lo hacía y Dios escondió allí dentro de tal simplicidad todos ellos le dijeron ese viejo loco no tenga nada que ver con él y demás pero un día cuando él él envejeció y su cabeza calva y su y su barba cana colgándole y los pocos cabellos que él tenía colgándole sobre sus hombros pequeños brazos delgaditos y la carne flácida colgando de ellos así vino caminando por el camino a Samaria y esos ojos mirando hacia el cielo con una vara torcida en su mano él no tenía mucha apariencia que mirarle pero él temía así dice el Señor para ese día él no tartamudió eso él no malbució él no dijo mira gran Acap él se acercó y dijo ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que yo lo pida aleluya ven Dios había honrado la simplicidad de él miren ven ustedes mientras era de una manera sencilla y todos todos estaban en contra de él todos querían acabar con él toda la asociación ministerial todo lo demás quería acabar con él eso es verdad tratando de deshacerse de él y demás pero en esa simplicidad aunque ellos no tenían nada de cooperación con sus campañas y cualquier otra cosa que él tuvo todos pensaban que él era un loco Dios estaba escondiéndose pero cuando llegó el tiempo para que esa semilla que había sido plantada madurara Dios se manifestó enviando el fuego del cielo y consumiendo el sacrificio Dios escondiéndose en simplicidad y luego revelándose el mismo de nuevo ven seguro le agradó a Dios hacer eso él siempre lo ha hecho de esa manera sí señor miren nos damos cuenta de que él él prometió estas cosas el problema de hoy en día es que muchos de nosotros queremos llegar a ser tan ustedes saben demente tan educada de la denominación y del seminario que Dios no nos puede usar Dios puede iniciar a un hombre para que haga algo y darle un ministerio cuando menos lo piensa él comenzará a complacer a lo que los otros dicen y cuando menos lo piensa él estará todo envuelto en un gran montón de cosas y luego Dios simplemente quita sus manos de sobre él y lo deja en paz ven ven entonces él tratará de encontrar otro hombre alguien que lo haga ven él tiene que encontrar a alguien que tome su palabra que tome la revelación divina y no se mueva de ella que se queda allí mismo en esa palabra de esa manera él lo hace él siempre lo ha hecho de esa manera así que cuando un hombre llega a ser tan educado e inteligente y que él trata de poner su propia interpretación bueno como ellos dicen el bautismo del Espíritu Santo ellos dirán oh eso fue para otro día pero si no dicen bueno no fue para otro día pero permítanme decirle simplemente no viene exactamente como vino en el día de Pentecostés recibimos el Espíritu Santo cuando creemos y toda clase de cosas así ven ustedes y al hablar del bautismo en el nombre de Jesucristo ellos en donde la Biblia lo enseña de esa manera bueno dicen ustedes bueno pero el seminario dice y fulano de tal lo dice eso es comprometerse ven Dios no puede usar una persona como esa ven puede que le permita a un hombre ser azotado por todo el país así y el hombre ser echado fuera y burlado y mofado y todo lo demás así pero cuando llega la verdadera confrontación Dios se levanta y él mismo se vindica allí en esa misma simplicidad surge como la flor la semilla parece que llegó a su fin muere y cae a la tierra desentierra en la semillita y está podrida y se mira como algo desagradable pero de allí brota la vida para volver a reproducir otra flor Dios en simplicidad él hace la misma cosa el camino hacia arriba es hacia abajo siempre humillense nunca digan bueno yo tengo esto y eso usted no tiene nada solo recuerde si usted tiene la gracia de Dios solo estén agradecidos por ella y sean humildes con ella ven solo sigan humillándose miren ahora voy a tener que darme prisa porque el reloj no quiero retenerlos mucho porque no quiero fastidiarlos ven todavía tenemos un largo tiempo durante esta semana miren y ahora nos damos cuenta de que la gente llega a ser tan inteligente y educada miren ahora quiero mostrarles otro los otros se van tan lejos al otro extremo que llegan a ser fanáticos tratando de ser religiosos miren sabemos que tenemos ese grupo ven se van al otro extremo ahí es donde yo difiero con el grupo de hermanos que se separaron de aquí no hace mucho del camino de la luz ellos ellos simplemente no podían ver lo fenomenal llevándose a cabo a menos que se hicieran un grupo así que ellos se reunieron en Canadá y formaron un grupo de personas del cual ellos iban a repartir y hacerse apóstoles y profetas entre el uno y el otro y cosas y fracasó ven siempre será así ven ellos llegan a ser ellos sienten que porque ellos son que ellos no ellos condenan las otras cosas y las cosas al grado que ellos se van completamente al otro extremo ven hay un extremo que es altamente intelectual frío e indiferente ellos niegan todo allí y los otros se van al otro extremo en el otro extremo con un montón de emoción extremista y niegan la palabra pero la verdadera iglesia genuina permanece directamente en medio del camino miren si se fijan tiene 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 el conocimiento de la biblia de lo que dios dijo y es es lo suficiente espiritual como para tener el fervor en su corazón y simplemente es el camino y se les dijo que sería de esa manera él dijo habrá calzada y los benditos amigos santos y preciosos de la iglesia nazarena un pequeño poderoso movimiento que dios comenzó pero que obtuvieron ellos cuando dios empezó a hablar en lenguas en iglesia ellos eran tan religiosos y tan almidonados al estilo propio que ellos lo llamaron el diablo y ven ustedes lo que les pasó a ellos ven ven ellos ellos dijeron más santo que tú y así que nos damos cuenta de que todas estas cosas que se van a un extremo al fin mueren ven y el otro extremo miren un extremo llega a ser un fanático el otro extremo llega a ser frío y almidonado miren Isaías dijo habrá calzada y los nazarenos y mucha de la gente antigua de la santidad solía decir la bendita calzada gloria a dios estamos subiendo por la calzada pero recuerden eso no fue exactamente lo que el dijo el dijo habrá calzada y y es una conjunción y camino y no será llamada calzada de santidad sino camino de santidad miren una calzada de santidad la gente trata de hacerse santa y cuando lo hacen es precisamente como lo dije antes es como un sería como un buitre tratando de insertarse plumas de paloma para hacerse de ella una paloma cuando su naturaleza sigue siendo un buitre ven el es sería como un cuervo tratando de insertarse plumas de un un pichón o un pavorreal y diciendo ven ustedes yo soy una ave hermosa ven es algo manufacturado pero un pavorreal no tiene que preocuparse si va a tener plumas de pavorreal o no la paloma no tiene que preocuparse si va a tener plumas de paloma o no mientras su naturaleza sea la de una paloma ella tendrá plumas de paloma y ven la gente de la santidad empezaron a decir las mujeres deben usar cabello largo y mangas largas y y todas estas cosas y faldas largas y no usar un anillo de matrimonio o joyería de cualquier tipo ven llegó a ser una santidad de justicia propia ven esa esa es esa es santidad manufacturada pero la verdadera iglesia del Dios viviente es y miren lo que le ha sucedido a la denominación ahora todas ellas tienen cabello cortado como las pentecostales y las demás y y todas ellas casi usan anillos y demás miren a los pentecostales hace años como porfearon con terquedad contra eso ven y nosotros la iglesia nosotros la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo es un individuo entre otros individuos que nace en el reino de Dios eso procede de adentro hacia afuera lo vive automáticamente uno no le pide a la oveja que dé lana o que manufacturen lana quiero decir la oveja no tiene que manufacturar lana dice ahora mi amo quiere que tenga lana este año tengo que ponerme a trabajar no lo único que ella tiene que hacer es solo seguir siendo una oveja eso es correcto la lana automáticamente saldrá saldrá ella la dará porque y a nosotros no se nos pide manufacturar frutos debemos producir fruto ven dar frutos ven debemos dar fruto y mientras que ustedes sean un árbol frutal de Dios con la palabra de Dios la palabra de Dios se vindicará a sí misma dará fruto siempre y cuando la palabra esté allá adentro Jesús dijo si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros pedid lo que queréis y será hecho ven uno no lo manufactura uno no se esfuerza para producirlo simplemente está allí y continúa sin cesar ahora sigamos solo dándonos prisa con solo unos pocos minutos que nos quedan y luego terminaremos miren miren otros llegan al grado de ser fanáticos miren ellos se van al otro extremo ellos piensan solo porque ellos dan saltos o reciben algún tipo de sensación o emoción hablan en lenguas o o o dan una profecía que da la casualidad que está correcta o algo así ellos piensan que eso es que ellos lo tienen pero no es así Jesús dijo muchos vendrán a mí en aquel día y dirán señor no profeticé en tu nombre en tu nombre hice muchas obras y eché fuera demonios él dijo apártate nunca te conocí eso no es eso no es amigo por esa razón y las lenguas la evidencia yo creo en hablar en lenguas pero no lo acepto que sea la única evidencia del Espíritu Santo no señor el fruto del Espíritu es la evidencia ven si miren ven ustedes por esa razón yo he diferido con el movimiento de los hermanos pentecostales de la manera que ellos dicen si un hombre habla en lenguas él tiene el Espíritu Santo yo difiero esa no es señal que él tiene el Espíritu Santo ven yo he escuchado a demonios hablar en lenguas tan rápido amando poder beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo yo he visto a indios tomar víboras y envolvérselas alrededor de ellos en la danza de la lluvia allá en Arizona mantener sus manos en alto así y dar vueltas corriendo el curandero salir sacándose y colocar un lápiz allí y él escribir en lenguas desconocidas y dar la interpretación de ello ven así que no no me digan eso estoy muy viejo para eso ven así que el fruto del Espíritu es la Jesús dijo por sus frutos no las lenguas o emociones sino por su fruto los conoceréis ven así que ese es el fruto del Espíritu es Dios revelándose en humildad dulzura y todos los días lo mismo es algo al respecto un hombre que permanece exactamente con la palabra cada vez que él ve la palabra él la acentúa con un amén sin importar lo que la otra gente diga él la cree ven ustedes muy bien ven pero nosotros llegamos hasta ahí luego confiamos sobre algo fanático y Satanás se mete entre la gente ese es el asunto de Satanás y él es un buen hombre de negocios y él se mete entre la gente para hacernos pensar que ellos lo han recibido solo porque ellos pueden dar saltos y luego odian a su prójimo no ven para decir cosas y hablar en lenguas tan maravillosamente y cosas semejantes y recuerden uno puede hablar en lenguas genuinas del Espíritu Santo y todavía no tener el Espíritu Santo la Biblia si lo dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor de nada me sirve vengo a ser metal que resuena y siempre lo que retiña primera de Corintios 13 ven así que ustedes no eso no lo resuelve ven los metodistas dijeron cuando gritamos lo recibimos pero ellos no lo recibieron los nazarenos dijeron cuando ellos vivían santamente ellos lo recibieron pero no lo recibieron los pentecostales dijeron hablamos en lenguas lo recibimos pero ellos no lo recibieron ven ven Dios revelándose no en sensaciones no ok las sensaciones sin embargo van con ello ven el lugar solo lo hace tan humilde al harón que cualquiera puede verlo si uno si uno lo trata de ponerle insertarle su propiamente en ello ven y su propio pensamiento es Dios miren y entonces ellos se convierten en un montón de fanáticos entonces aquí están los fríos y formales en ese extremo aquí están los fanáticos en el otro extremo y aquí va la novia en vía recta a través de todo llamando de ambos extremos eso es correcto Dios vindicándolo mientras él sigue adelante su palabra miren oh yo tengo que omitir algo de esto porque yo tengo demasiado aquí y yo yo tengo se me acabó el tiempo me daré prisa tan pronto como pueda ahora desde el Edén desde el Edén ha venido fue fue profetizado que iba a venir un Mesías desde el Edén ahora voy a omitir una de mis escrituras que tengo escritas aquí y notas solo para que salga el mensaje a tiempo si puedo Dios escondiéndose en humildad miren hablaré rápido pero sin embargo yo quiero que ustedes capten esto ven desde el Edén había sido profetizado que vendría un Mesías fue predicho qué tipo de persona sería él pudiéramos quedarnos en eso mucho tiempo ustedes conocen la Biblia qué sería él qué tipo de persona sería él Moisés dijo profeta como yo te levantará Jehová tu Dios ellos sabían que ese Mesías iba a ser un profeta el tipo de ministerio que tendría con él todos los profetas hablaron de lo que él haría ellos hablaron de ello en símbolos y se les pasó completamente por encima de sus cabezas y completamente por debajo del resto de ellas ven ven pasó por debajo de unos y por encima de los otros ven para el tiempo que él llegó a la escena del tiempo el pueblo a quien él fue enviado tenía su propia interpretación de lo que él iba a hacer en su propia interpretación imaginaria la Biblia nunca cambió la Biblia es siempre la misma por esa razón digo la escritura dice y yo me quedo con eso que la Biblia no es de interpretación privada así que metodistas bautistas pentecostales no tratan de poner su interpretación en ella diciendo no quiere decir eso quiere decir esto quiere decir simplemente lo que ella dice exactamente alguien dijo como puede ella yo no sé como no depende de mi decir eso es Dios el que se encarga de eso él es el que lo dijo no yo ven y él se encargará de lo suyo pero ahora pero este mesías había sido profetizado los profetas dijeron exactamente como él vendría que haría cuando él viniera pero su propia interpretación privada de ello entre la gente y cuando él vino era de una manera tan sencilla en simplicidad al grado que todo el grupo eclesiástico tropezó con ello es correcto eso allí aquellos hombres que habían sido enseñados un hombre no podía ser un maestro un sacerdote hasta que él naciera de un cierto linaje según Levi y solo piensen su tatara 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 abuelo era un sacerdote permaneciendo allí mismo en esa palabra en el templo día y noche como el sacerdote católico o el ministro que es un un ministro por sucesión de generación para ciertas iglesias y demás mi tatara tatara abuelo fue un obispo metodista mi abuelo fue un obispo y demás ven todos ellos vivieron justo en la palabra pero ellos habían formado su propia manera de ello y sus hijos lo habían aceptado de tal manera como los padres lo habían enseñado al grado que los padres lo habían enseñado distinto a la manera verdadera y ellos se habían hecho tal organización de ello al grado que cuando el espíritu trató de presentar la verdad ellos no lo pudieron recibir y esa es la misma cosa hoy en día no es mi intención ser descortés pero es lo correcto es la misma cosa hoy en día ellos lo hacen tan complicado y de alguna otra manera ellos enseñan a sus simplemente como ha sido dicho Dios no tiene nietos saben ustedes eso Dios tiene hijos y él tiene hijas pero no nietos ni nietas todo hombre debe pagar el mismo precio y venir de la misma manera así como lo hizo su padre así también usted lo debe hacer miren así que él fue tan sencillo cuando este mesías por cuatro mil años todo profeta habló de él David cantó de él y por todo el transcurso del tiempo y cuando él vino la gente tenía establecida su propia idea que debía hacer él cómo iba a actuar él cómo fue todo explicado dibujado en gráficas y todo al grado que cuando él vino en esa manera verdaderamente sencilla solo arruinó la teología de ellos ven ellos no lo reconocieron él vino según la palabra miren creen ustedes que Dios habló por medio de los profetas que ese mesías vendría de una cierta manera es una lástima que no tengamos otra hora para poder repasar eso y explicar cómo sucedió ven aunque todos sabemos cómo sucedió la mayoría de nosotros cómo Dios dijo que él vendría y cómo es que tú Belén de Judá no eres la más pequeña y por todo eso allí y cómo lo haría él y qué haría él ven y sin embargo él era tan sencillo al grado que esos grandes eruditos lo habían enredado tanto al grado que ellos fallaron en verlo pero ustedes saben que Jesús no vino contrario a la palabra él vino según la palabra pero contrario a la interpretación de ellos ven él enseñó cosas que estaban en contra de su instrucción eclesiástica con respecto a él miren ellos dijeron miren por ejemplo cuando el Mesías venga ciertamente él vendrá al templo y dirá Caifás o quienquiera que fuera un sacerdote he llegado él vendrá con una salutación de 10 millones de ángeles yo dirá muy bien muchachos allá abajo ustedes verdaderamente son una una iglesia poderosa ustedes son mi pueblo yo voy a girar la manivela aquí y hacer descender los corredores del cielo les estoy enviando el Mesías a ustedes esta mañana le permitiré que aterriza allá en el patio y que toda la gente se reúna dirá doctor fulano de tal usted doctor sultano de tal todos ustedes pueden pararse enfrente para saludarlo a él primero ven miren eso quizás sea algo como ellos piensan hoy en día miren yo sé que es un poco suena un poco imprudente pero yo no estoy tratando de atraer un punto y allí de esa manera va a ser y si no viene de esa manera no está bien es un anticristo ven si simplemente no viene de esa manera es un anticristo ven ustedes así que no será así y así que entonces habrá un luego la próxima cosa que descienda será una salutación de 10 millones de ángeles con sus bandas y ellos aterrizarán en el patio en donde Salomón edificó el templo y oh por todo esto aquí este lugar santo en donde santos y sabios han muerto y demás si Jesús dijo hipócritas hijos del diablo dijo adornáis los sepulcros de los profetas y vuestro padre los pusieron allí eso es correcto eso es correcto ven cuántos justos y profetas los fueron enviados y aún así vosotros matasteis a cada uno de ellos ven pero a qué llamaría el justo entonces lo que ellos llaman fanáticos y locos sí allá ellos pensaron que vendría de esa manera pero cuando él vino en un establo nacido de una una virgen con sólo un carpintero común como padre adoptivo y una una pequeña muchacha desconocida ven no la hija del sumo sacerdote o lo que fuera él él vino como un de una damita que vivía en la en la pequeña región de mala fama llamada Nazaret y sólo un viudo común su esposa estaba muerta él tenía algunos hijos José y y ella estaba comprometida y luego él vino con un hombre de mala fama para comenzar ellos dijeron que él había nacido ilegítimamente oh qué cosa eso le pegó muy duro a lo refinado de ellos ven su ética educacional no podía tragarse eso su interpretación de las escrituras no sabía nada al respecto pero sin embargo era así dice el señor oh qué cosa me das calofríos al pensarlo y al ver la misma cosa volviendo a ocurrir Dios no puede cambiar ya son las doce sólo pudiera termino o sólo gracias sólo quédense quietos un ratito ven ahora esto es estoy basando algo aquí para un mensaje venidero ven y trataré de despedirlos muy pronto quizás en los próximos diez o quince minutos si podemos Dios los bendiga fíjense ahora es tan sencillo que eso 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 simplemente falló en dar en el blanco para ellos pero si dio en el blanco de Dios ven si dio en la palabra él vino exactamente de la manera que lo dijo pero ellos su interpretación estaba incorrecta la interpretación del libertador en el tiempo de Moisés estaba incorrecta la interpretación en el tiempo de Noé estaba incorrecta ven pero Dios viene según su palabra y luego vino Jesús y él y él enseñó cosas que eran contrarias si tú eres el Mesías haz esto y esto ven ustedes si tú eres desciende de la cruz y muéstranoslo ahora ven pero Dios no hace payasada para la gente Dios solo hace las cosas que son agradables y correctas ellos pensaron que tal persona ciertamente tendría que venir con una gran salutación de ángeles pero él vino a un establo y para su propia ética pulida era ridículo para un ser humano ordinario el pensar que el Dios Todopoderoso el Gran Poderoso Jehová que era dueño de la tierra y crió toda la cosa no podía preparar un lugar para que naciera su propio hijo mejor que algún establo de vacas sobre un montón de estiércol como pudiera ven que fue Dios en simplicidad eso fue lo que lo hizo tan grande ven la ética de la educación no puede no puede enpequeñecerse tanto así ven no lo puede tolerar pero Dios es tan grande que el mismo se redujo al grado que ni siquiera había ropa para ponerle a su propio hijo piénsenlo piénsenlo y el mundo no había lugar en el mesón y el fue a un establo de vacas a una pequeña una pequeña saliente de un acantilado como una una cueva pequeña allá en la ladera de un cerro y ahí sobre una cama de paja llegó el hijo de Dios eso fue muy diferente al reunirse allá y su madre iba a ser madre se halló que ella iba a ser madre meses antes que ellos aún estuvieran comprometidos para casarse o aún casados ven ella iba a ser madre y la gente lo vio y ellos supieron que era de esta manera y María en su propio corazón sabía que estaba sucediendo y José no entendía pero el ángel del Señor vino a él de noche diciendo José tú eres un hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque eso no es nada malo sino que del Espíritu Santo es eso lo concluyó el hombre José con tal conexión con Dios al grado que Dios le podía hablar pero hoy en día nos apretamos tanto nuestras chaquetas eclesiásticas al grado que nada nos puede hablar aparte del grupo eclesiástico al que pertenecemos no quiero ponerme severo y radical así que dejaré eso en paz ahí mismo fíjense pero ustedes entienden lo que yo quiero decir fíjense un establo era ridículo para ellos los pulidos ni siquiera tenemos registro alguno a donde él haya asistido un día a la escuela y sin embargo a la edad de 12 años de edad un muchacho sencillo confundió a los sacerdotes en el templo por medio de su enseñanza oh que cosa que fue Dios escondiéndose me siento muy religioso ahora mismo Dios escondiéndose en un establo Dios escondiéndose en un niñito ven observen sin embargo se iba a mostrar después de un tiempo ven él tenía que cuando él fue allá a las calles los padres sin duda hablaban y decían no jueguen con ese muchachito no tenga nada que ver con él su madre no es nada más que una prostituta corriente ven y el padre y la madre el bebé nació antes de que ellos aún estuvieran casados ella ya iba a ser madre no tenga nada que ver con ello que pensó María pero con todo eso no importó que pensaron los de afuera ella meditaba en todas estas cosas ellos lo escondieron en su corazón ellos sabían ellos no podían decir nada mal o en contra Dios le habla a su hombre a veces dice calla no digas nada al respecto yo he tenido personas en mi reunión que dicen bueno si usted es un siervo de Cristo usted sabe que esto está sucediendo allí seguro yo sabía que estaba sucediendo pero luego que va a ser uno cuando él dice calla no digas nada al respecto el otro día estuve con algunos hombres y les mostré en un libro algo que fue hablado hace años yo dije dije bueno yo no podía entenderlo yo dije ven allí allí estaba allí lo tenía fechado y todo cuando aconteció anteriormente mucha gente lo había visto en el libro allí yo dije acontecerá que esto se llevara a cabo de esta manera y de esa manera dijeron bueno porque no dijo usted algo al respecto causará tenía que ser de esa manera ven y José sabía mejor él sabía a quien le pertenece ese bebé María sabía a quien le pertenecía Jesús sabía quien era su padre que dijo él en los negocios de mi padre es necesario estar no serruchando madera y haciendo una puerta pero en los negocios de su padre amén le dijo eso a su madre que no puedes entender que yo es tiempo para que yo esté en los negocios de mi padre miren ellos pensaron este muchachito loco cualquier niño legítimo es una cosa algo rara curiosa de todos modos y ahí lo tienen ven pero Dios escondiéndose escuchen Dios escondiéndose en lo que se pensaba por el mundo como suciedad corrupción ilegítimo miren Dios se esconde en la corrupción de una semilla muerta para producir vida ven lo captan Dios se esconde en una pequeña lavandera sencilla o en un hombre ordinario con su almuerzo bajo su brazo que se despide con un beso de su esposa e hijos y vaya y quizás él se esconde en ese hombre para hacer algo que el arzobispo no sabe nada al respecto ven ustedes no lo oyen jactándose y publicándolo él Dios solo recibe la gloria eso es todo los sencillos lo oyen y se regocijan ven miren Dios estaba escondiéndose en la simplicidad de un bebé escondiéndose en la simplicidad de una una familia común Dios y los eclesiásticos y los grandes hombres la mente los genios y todos ellos y los herodes y los demás de aquel día y los nerones y todos ellos lo pasaron por alto Dios escondiéndose en simplicidad miren rápidamente Juan el Bautista en Isaías 40 pudiéramos tomarlo si quisieran Malaquías 3 todos si ustedes anótenlo si quieren Isaías 40 todos ustedes saben hablando pasa como es quizás yo puede que sea bueno que yo 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 lo leyera aquí mismo si ustedes tienen si ustedes tienen tanto tiempo así hagámoslo solo por un minuto iremos aquí al libro de Isaías el capítulo 40 y leeremos aquí y solo veremos que dice él acerca de esto ahora miren aquí consolaos consolaos pueblo mío ahora recuerden esto fue 712 años miren en el cabezado ahí ven 712 años antes que él naciera aquí está un profeta hablando de él consolaos consolaos pueblo mío dice Jehová habla palabras confortables a Jerusalén decirle a voces que su tiempo ella ha cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados vos que la mando en el desierto preparad camino a Jehová endereza su camino calzada en la soledad a nuestro Dios y todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allanará oh que cosa que cosa que hombre habría de ser ven ahora abran a Malaquías conmigo el último libro de el último de los profetas en el antiguo testamento miren en Malaquías escuchen aquí Malaquías trata con ello justo al fin del tiempo para asegurarse que no se les olvidara Malaquías el capítulo 3 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos todavía hablando de Juan enviaré mi mensajero delante de mí para preparar el camino Jesús habló de ello en Mateo 11 10 dijo si lo pueden recibir ese fue de quien se habló he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz ven eso es correcto miren como todo esto habló cuando había sido por 700 años que habría un precursor que vendría antes del Mesías pero cuando él vino a la escena en tal simplicidad ellos fallaron en verlo ellos fallaron en verlo miren recuerden él era el hijo de un sacerdote miren cuán ridículo era eso para él él no seguir el oficio de su padre regresar al seminario pero su trabajo era demasiado importante a los 9 años de edad él se fue al desierto y salió predicando ellos fallaron en verlo él era tan sencillo demasiado sencillo para la educación altamente pulida de ellos para creerle a tal persona ellos pensaban cuando venga este hombre quede todos los lugares altos se bajarán todos los lugares bajos serán alzados todos los lugares ásperos se allanarán David lo vio y dijo los montes saltaron como carneritos y las hojas dieron palmas de aplauso que sucedió un tipo barbudo así sin nada de educación en lo absoluto envuelto con un pedazo de pil de oveja salió del desierto de judea enfrentándose diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos está en la mano y ustedes montón de víboras no piensen decir yo pertenezco a una cierta organización yo puedo levantar hijos a Abraham aún de estas piedras que cosa bueno ese allí no es él nosotros sabemos que no es él pero si era él ven él estaba limpiando el sendero ven ahí es cuando los lugares se allanaron ahí es donde los lugares altos fueron bajados no piensen que ustedes tienen a Abraham por padre no empiecen a decirme ese tipo de cosas porque yo puedo levantar hijos a Abraham aún de estas piedras los lugares altos fueron bajados oh que cosa eso es todo si ven la diferencia él dijo que eso es lo que acontecería y cuando ellos vinieron ellos pensaron oh que cosa ellos simplemente estaban listos para recibirlo si él viniera a sus propias organizaciones pero por cuanto él vino así de una manera tan sencilla sin embargo al interpretar las escrituras los lugares altos en verdad fueron bajados ellos no quisieron aceptarlo pero así fue que cosa que rasurada les dio él les sacudió la piel dijo ustedes montón de víboras ustedes víboras en la grama permíteme decirles el hache está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno después de mí que es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego y su ventador está en su mano él limpiará las celas y él recogerá quemará la paja y llevará el trigo al granero amén fue allí que los lugares ásperos fueron allanados ven pero la gente no lo captó pero está exactamente con la palabra exactamente de la manera que la palabra lo dijo tan sencillo que ellos fallaron en verlo ellos fallaron en verlo no sean tan ciegos así ve no sean tan ciegos así así que escuchen miren ellos fallaron en verlo pero era tan sencillo para sus creencias comunes de tal persona que fallaron en verlo de nuevo que era Dios el cual es la palabra escondiéndose en simplicidad no un sacerdote con su cuello al revés que era inteligente con educación Jesús les preguntó la misma cosa él dijo que saliste y saber cuando los discípulos de Juan vinieron dijo que fuiste y saber fuiste y saber a un hombre con un manto de un sacerdote puesto ustedes saben y vestiduras delicadas él dijo esa 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 clase de predicador él dijo fuiste y saber eso dijo no esa clase ves a los bebés y ustedes saben y entierran a los muertos ellos ellos no saben nada cerca de un espé de dos filos en el frente de la batalla ellos estaban allá con algún discurso intelectual en algún club de los kiwanis o algo ustedes saben ellos están bien allí pero cuando salen allá a la batalla para afrontarla ellos no saben nada al respecto ellos 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 están en los palacios de los reyes ellos pierden el tiempo con ese tipo de celebridad pero dijo entonces que fuiste y saber fuiste saber una caña secundida por cualquier viento un hombre que puede decir alguien decir sabe usted pertenece a los usted pertenece a los unitarios pero si usted viene aquí a las asambleas le diré que haré nosotros nosotros le haremos creo que haré eso ajá una caña secundida no Juan no 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 si usted viniera y es un saduceo y no es un fariseo o algo así ustedes no vieron a alguien ser sacudido por el viento no Juan no señor hermano no él él dijo entonces que saliste y saber un profeta se requería un profeta para hacer eso ven él dijo miren esa era la evidencia de un profeta ven la palabra de Dios con él la palabra viene al profeta ven dijo que saliste y saber un profeta dijo si eso es correcto pero os digo aún más que un profeta porque él lo era porque era él más que un profeta él era el mensajero del pacto seguro que lo era porque estableció un puente entre la ley y la gracia él era la piedra clave allí de la cual se había hablado él dijo si podéis recibirlo este es del cual el profeta habló he aquí en Maraquías 3 yo envío mi mensajero delante de mi faz ven y él preparará el camino delante de mí ven o él era tan sencillo Dios otra vez escondiéndose en simplicidad luego observen lo que él hizo él predicó de un tal Cristo poderoso que venía él tiene su ventador en su mano él él estaba preparando su camino que cosa déjeme decir él limpiará sus heras él recogerá la basura y la ahorrará allá lejos y la quemará también eso es correcto él recogerá el grano y lo llevará al granero ven él estaba inspirado pero cuando vino Jesús ellos estaban buscando y todos esos apóstoles ustedes saben ellos estaban buscando algo grande que viniera que cosa que cosa oh él viene eso es todo lo que hay al respecto que cosa él será poderoso él desarraigará a esos romanos de la faz de la tierra que cosa él hará que esos griegos vayan en esta dirección y los romanos se vayan por aquella cuando él venga cuando él vino era un hombrecito humilde siendo empujado de un lado al otro que era Dios escondiéndose en simplicidad oh que cosa luego él se paró al final de su mensaje y dijo quien puede condenarme de pecado de todo lo que la Biblia dice que yo haría si no hago las obras de mi padre entonces escondenme pero que dicen las escrituras que yo haría que yo no he hecho el pecado es incredulidad ustedes saben quien puede acusarme si yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Dios entonces muéstrenme que están ustedes haciendo al respecto la simplicidad aún él mismo se rindió hasta la muerte pero oh en esa mañana de Pascua aleluya ahí es donde él limpió la era él verdaderamente barrió la basura hermano ciertamente que sí y el trigo fue sellado en el granero yaciendo allí en la tierra comida eterna reposando en él esperando ese gran día del cual vamos a hablar la venida del Señor cuando esa vida vendrá a la vida y resucitaremos en esa resurrección seremos arrebatados con él en el aire y seremos reunidos en el granero y la basura será quemada allí el forro que lo envuelve y trató de tironearlo de esta manera o de esa manera será quemado en fuego que nunca se pegará a mí oh que no es el maravilloso ellos fallaron en verlo Dios en simplicidad ¿por qué? porque él ni siquiera predicó en los términos eclesiásticos él nunca él nunca predicó como un predicador ¿ven? él predicó como un él usó los términos de la simplicidad de Dios los términos como el hacha está puesta los términos de el árbol los términos de víboras no como algún maestro de seminario como los eclesiásticos del día como el doctor de divinidad doctor fulado de tal él no hizo eso él predicó como un hombre del bosque allá en alguna parte él habló acerca de hachas y árboles y serpientes y cosas así y trigo y graneros y todo así él sería considerado hoy en día supongo como un predicador con tribuna improvisada creo que él fue llamado un predicador de tronco en aquel día pues se paraba sobre un tronco allá junto al Jordán pero va Dios en simplicidad escondiéndose de la sabiduría del mundo ahora démonos cuenta Jesús dijo te alabo padre porque escondiste estas cosas de los sabios del mundo y se las vas a revelar a niños que quieren aprender ven Dios escondiéndose en simplicidad en Cristo Dios escondiéndose en simplicidad en Juan ven solo ven él él era solo piénselo Dios en simplicidad escondiéndose de la sabiduría del mundo miren terminaremos solo en un minuto o dos porque no los quiero retener más miren solo detengámonos un minuto es algo personal piensen de un día en el que estamos viviendo para terminar esto ahora piensen en el día en que estamos viviendo cuando Dios ha descendido a un lugarcito humilde en el que hemos estado habitando sanando a los enfermos y los ricos y los altivos y los altamente educados dicen los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como sanidad divina recuerdan el mensaje que yo prediqué aquí de este terreno la mañana que me fui acerca de David y Goliat dijo como vas a hacerle frente a un mundo educado allá afuera hermano Brannan con todo esto yo dije no se como voy a hacerle frente Dios dijo ve ve eso es todo ve es su palabra él lo prometió la hora está aquí cuando ese ángel que ustedes ven en esa fotografía ya descendió al río aquel día hace 30 años este próximo junio o hace 33 años mejor dicho este próximo junio y dijo como buena bautista fue enviado delante de 5 mil personas la hora ha venido yo dije no se como voy a hacerle frente Dios dijo ve ve eso es todo ve es su palabra él lo prometió la hora está aquí cuando ese ángel que ustedes ven en esa fotografía ya descendió al río aquel día hace 30 años este próximo junio o hace 33 años mejor dicho este próximo junio y dijo como buena bautista fue enviado delante de 5 mil personas la hora ha venido cuando tu mensaje recorrerá el mundo ustedes recuerdan la crítica si alguno de ustedes estuvo allí supongo Roy Slaughter o algunos de ellos aquí sentados pudieran recordar el día o algunos la señora Spencer o cualquiera que sea de los antiguos aquí que sabrían sabrían ven George Wright o algunos de ellos ven saben eso como fue pero no lo ha hecho lo hizo y luego en medio de cuando ellos rechazaron y dijeron es solo una sanidad mental y Dios se volvió y envió una pequeña sanigüella ignorante allá y fue sanada por el poder de Dios Lyle Wood y Banks cuando estábamos sentados allá y sabemos la verdad vindicada por Dios cuando un pececito Alevin muerto yacía sobre el agua y el Espíritu Santo habló el día anterior que él les iba a mostrar a ellos su gloria y hacer algo al respecto y allí esa mañana parado allí y el Espíritu Santo descendió en esa lancha y yo me levanté y le hablé a ese pez y él allí yacía sobre el agua muerto por media hora sus branquias y entrañas sacadas por su boca volvió a vida y se fue nadando también como cualquier otro pez que es eso Dios escondiéndose en simplicidad Dios puede levantar hijos Abraham a un de estas piedras Dios puede sanar a una sanigüella o un pez o cualquier cosa si él manifiesta su mensaje y la gente lo cree Dios puede levantar a una sanigüella que lo crea Aleluya 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 Dios puede levantar un pez muerto Él puede levantar a una sanigüella muerta Él puede Él puede hacer lo que Él quiera qué reprensión para esta generación cuando ellos tropiezan en eso y discuten acerca de eso y usted no hizo esto ni hizo eso y Dios envió un animal sencillo allí ven qué reprensión que era Dios en simplicidad ven mostrándose ser grande oh qué cosa reprende a estos hombres de esta generación por su incredulidad miren ellos piensan ahora como siempre lo han hecho debe ser hecho a su propia manera miren si hay tal cosa como sanidad divina como un hombre católico me dijo esto un hombre la otra noche me dijo acerca de eso ustedes saben acerca de eso dijo este Ayers que yo fui a ver acerca de su hijo allá en Houston él dijo él dijo bueno miren si si ese fuera un don de Dios tendría que venir por la iglesia católica ven ustedes ven si los metodistas pensaron que tendría que venir por su iglesia y los pentecostales pensaron que tendría que venir por su iglesia pero no vino por ninguna de ellas vino en el poder de la resurrección de Jesucristo manifestándose el mismo eso es correcto seguro que él lo hace si solo observenlo que no se les pase por alto guárdenlo en el fondo de su su corazón y recuérdenlo medítenlo allí tiene que venir a su propia manera por su venir de su denominación y a menos que haga eso no es él ven solo es psicología o es el diablo es una no es Dios porque si fuera Dios él tendría que venir a su propia manera ven ustedes de la manera que nosotros la tenemos interpretada de esa manera Jesús tuvo que venir a los fariseos tenía que ser de esa manera ven si Dios iba a enviar un mesías ellos lo tenían todo interpretado simplemente como él debería ser y porque él vino contrario entonces no era el mesías él era alguien ilegítimo era un belsebú pero era Dios escondiéndose en simplicidad el precursor debe ser un cierto hombre educado que es un bueno uno sin duda cada día cada año cuando ellos si ordenaban sus ministros y los enviaban con misioneros para ser prosélitos y los traían cada uno pensaba este será ese precursor que ha de venir pero Dios lo crió en el desierto en donde no había ningún seminario en absoluto ven y cosas como esas ven Dios escondiéndose en humildad y en simplicidad pero espérense ahora para terminar decimos esto pero al rechazar el mensaje sencillo de Dios al rechazarlo la manera sencilla de Dios es ser destruido eternamente miren eso es cuanto hablamos de Juan sencillo es y la gente piensa bueno ellos pueden reírse de él y despreciarlo y tratarlo de cualquier manera que quieren pero es separación eterna de Dios aquellos que murieron en los días de Noé y no escucharon su mensaje perecieron y Jesús fue y les predicó a ellos en las cadenas de oscuridad en su muerte antes que él resucitara y él fue al infierno y les predicó a los espíritus que estaban encarcelados que no se arrepintieron en la paciencia en los días de Noé mientras un mensaje sencillo de Dios por medio de un hombre sencillo estaba siendo predicado él fue él dijo Noé predicó que yo estaría aquí y aquí estoy eso es correcto ven aquellos que fallaron en escuchar el mensaje de ese profeta de Moisés allá en el desierto que recibió de parte de Dios vindicado propiamente por una columna de fuego y fue guiado al desierto y luego trataron de levantarse y hacer una organización de ella y ellos perecieron y murieron en el desierto todos ellos excepto dos hombres Josué y Caleb y allá los fariseos estaban tan ciegos que ellos no pudieron ver eso así que ellos miraron al pasado y dijeron nuestros padres comieron maná comieron maná en el desierto y Jesús dijo y todos están muertos ellos vieron la gloria de Dios ellos caminaron en la luz de ellos caminaron en la luz ellos caminaron en la luz de la columna de fuego ellos caminaron en la presencia de su poder ellos caminaron por los lugares que el Espíritu Santo hizo para que ellos caminaran ellos comieron el maná que cayó del cielo que Dios proveyó y se perdieron y se fueron al infierno todos están muertos si ustedes toman esa palabra es separación eterna de la presencia de Dios todos están muertos ven todos los que rehusaron a Jesús perecieron ven lo que quiero decir el rehusar esa simplicidad de Dios no suele es algo ustedes dicen bueno cometí un error uno no lo hace de esa manera Dios no lo recibe de esa manera uno perece eternamente sería mejor que estemos pensando en algo miren tiene que ser propiamente identificado por Dios ven y entonces si lo es es su palabra ven oh como aquellos que rechazaron a Moisés rechazaron a Elías rechazaron a Juan rechazaron a Jesús en sus días miren permítame decirle solo una cosita y luego espero no estar lastimando demasiado pero miren el otro día yo fui llamado para ir a Houston Texas para tratar de obtener un perdón se reunieron algunas personas para predicar un mensaje y conseguir hacer que la gente allí firmara el perdón de este joven y de esta joven ustedes saben que ellos se metieron en ese problema supongo que ustedes lo leyeron en el periódico y ese era el hijastro del señor Ayers y el señor Ayers es el que tomó la fotografía del ángel del señor que ustedes ven allí mismo un católico romano y su esposa era judía y él se casó con esta muchacha judía ellos no hablaban de religión entre sí y demás así y Ted Kieperman que también estaba con él en el negocio tenían los estudios Douglas y cuando llegó allí a donde el doctor Vess el doctor Vess de la iglesia bautista puso su puño debajo de la nariz del hermano Basworth y lo sacudió y dijo ahora tome mi fotografía haciendo eso dijo voy a despellejar a ese anciano y lo colgaré en mi estudio como un memorial a la sanidad divina y antes que yo fuera a Houston, Texas el señor me dijo que fuera allí y yo estaba allí en el nombre del señor y todos ustedes saben el debate y las cosas que surgieron ustedes lo han leído en los libros y demás y allí estaba y esa noche solo estaba tratando de andar humildemente pues dijeron ellos ellos son un montón de ignorantes el doctor Vess dijo no son más que un montón de ignorantes dijo no hay tales personas que crean en la sanidad divina y cosas semejantes es un montón de desechados ellos no sabían que era Dios en simplicidad pues dijo el hombre ni siquiera tiene una educación de primaria él estaba pulido con todos los grados de erudición que él podía al grado que él pensaba que podía sofocar al hermano Baswell de cualquier manera pero cuando se trató de la palabra ni siquiera era un décimo de rival para él el hermano Baswell sabía donde estaba parado mucha de su gente sentada aquí mismo estuvo en el debate y ahí estaba luego le empezó a acusarnos diciendo que éramos un montón de ignorantes dijo personas que piensan decentemente ni siquiera lo creen el hermano Baswell dijo un momento él dijo cuántas personas en esta ciudad de casi 30 mil esa noche sentados así entre nosotros cuántas personas aquí hay de esta ciudad que asisten a estas grandes y finas iglesias bautistas que pueden probar por medio de una declaración de doctor que han sido sanadas por el poder de Dios desde que el hermano Brano ha estado en la ciudad póngase de pie y 300 se levantaron ¿qué de eso? ahí estaban Dios estaba escondiéndose en simplicidad luego dijo hermano él dijo traigan al sanador divino permítame verlo hipnotizar a alguien luego permítame mirarlos de aquí a un año y Ted Kip ya ayer salí el mismísimo que tomó la fotografía dijo el señor Brano no es nada más que un hipnotizador y yo vi a una mujer que tenía un bocio en su garganta así y dijo él hipnotizó a esa mujer el día siguiente hablé con ella y ella no tenía bocio dijo el hombre la hipnotizó y yo él simplemente me ridiculizó dijo que yo debería ser echado fuera de la ciudad y que él debería ser el que lo iba a hacer ¿ve? y todo así grandes encabezados en la página principal de la crónica de Houston yo nunca dije ni una palabra yo estaba allí para llevar a cabo el negocio de mi padre y eso era todo quedarme con esa palabra él me vio allí y es un negocio esa noche cuando yo bajé allí yo dije yo, yo, yo yo no soy un sanador divino no lo soy si alguien dice eso yo dije están errados y yo dije yo no quiero ser llamado un sanador divino yo dije si el doctor Best aquí predica salvación entonces él no quisiera ser llamado un salvador divino yo dije entonces yo predico sanidad divina yo no quiero ser llamado un sanador divino pero él dice que no es un salvador divino ciertamente no lo es tampoco yo soy un sanador divino pero por su llaga fuimos nosotros curados estoy señalando a eso ¿ve? y así que él tonterías y ustedes saben andaba alrededor y yo dije pero si la presencia y este don de Dios este ángel del Señor si eso está siendo cuestionado eso puede ser probado precisamente en ese momento allí venía ella descendiendo remolinando dije no hay necesidad que hable ahora él ya ha hablado por mí y yo me fui y yo fui a Houston esa gran ciudad una de las ciudades más hermosas que hay en el país en cualquier parte cuando yo entré allí el otro día era una vergüenza mirar esa ciudad las calles estaban sucias y los mostradores de ese sitio allí mismo en la avenida Texas y yo fui al hotel Rice en donde las estrellas de cine solían hospedarse y fui allá a ese sótano a esa cafetería y el techo se estaba cayendo y había yeso en el piso y suciedad e inmundicia y una confusión entre los predicadores como nunca ha habido o haya huido alguna vez en mi vida porque al negar la luz es caminar en la oscuridad allí están sus hijos en la lista de los condenados a muerte correcto Dios descendió cuando la simplicidad fue manifestada y rechazada entonces Dios se mostró en simplicidad y allí ellos tomaron esa fotografía que ha recorrido el mundo aún los científicos dijeron que es el único ser sobrenatural que haya sido alguna vez fotografiado en toda la historia del mundo y allí está colgada en Washington D.C. en el salón de arte religioso ahí está la simplicidad manifestada entonces ven ven Dios escondiéndose en simplicidad luego manifestándose ven miren él se escondió en la muerte de Cristo pero se manifestó en la resurrección oh que cosa y demás ustedes pueden nosotros solo podemos no tiene fin solo seguir hablando pero ahí lo tienen ven al negar decir que no hay luz del sol es meterse en el sótano y cerrar sus ojos a la luz y eso es correcto y recuerden de la única manera que ustedes pueden estar incorrectos es primero negar lo correcto ven y negar abrir sus ojos ustedes vivirán en la oscuridad ven si ustedes solo se niegan a mirar como van a ver ven observen las cosas sencillas son las cosas pequeñas que ustedes dejan sin hacer no las cosas grandes que ustedes están tratando de hacer hacer oh que cosa entonces miren aquí permítanme decirles en mal en Mateo 11 10 él dice si pueden recibirlo este es él ven este es el que fue enviado delante de mí era la simplicidad se le preguntó a él un día dijeron ¿por qué dicen los escribas entonces que él él dijo el hijo del hombre va a subir a Jerusalén yo voy a ser puesto en las manos de pecadores y ellos van a matar al hijo del hombre y él va a morir y al tercer día él resucitará dijo no le digan a nadie en la visión allá y los discípulos piénselo ahora los discípulos que habían andado con Juan hablado con él comido con él en el desierto se sentaron en las riberas luego ellos dijeron ¿por qué los maestros dicen que es necesario que Elías venga primero? tú dices que vas a subir a la crucifixión y vas a resucitar tú eres el Mesías toma el trono ahora bien ¿por qué nos escribas? todas nuestras escrituras dicen aquí las escrituras dicen claramente que antes que el Cristo venga que Elías vendrá primero sí ¿ven? él dijo él ya vino y no le conocieron miren ¿quiénes fueron esos? los discípulos voy a lastimar aquí solo un poquito ahora pero no es mi intención ¿ven? por los próximos ¿cuántos minutos? ¿ven? solo un minuto o dos pero para que estén seguros que lo entiendan ¿pueden oírme? miren ¿por qué? aquellos hombres que habían andado con Cristo ¿por qué las escrituras dicen que es necesario que Elías venga primero y ellos eran los propios convertidos de Juan y ni siquiera lo conocieron a él ¿por qué dicen las escrituras los maestros? ¿ven lo que quiero decir? ¿ven? ¿por qué dicen las escrituras que es necesario que Elías venga primero los discípulos que anduvieron con él? ¿por qué dicen las escrituras que es necesario que él venga primero antes de estas cosas y restaure todas las cosas? él lo hizo como para media docena de personas y esos fueron todos los que hubo ven esos son todos los que habían de recibirlo esos eran los que estaban ordenados para verlo Jesús dijo él ya vino y no le conocieron pero él hizo exactamente lo que las escrituras dijeron que le haría él lo restauró todos ustedes que me recibieron y creyeron en mí él hizo exactamente lo que las escrituras dijeron que le haría y ellos hicieron con él lo que las escrituras dijeron que ellos harían él ya vino y no lo conocieron ¿están listos? quiero sorprenderlos un poquito el rapto será de la misma manera será tan sencillo sin duda que será de igual manera al grado que el rapto vendrá uno de estos días y nadie sabrá dar al respecto miren no 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 se levanten ahora sino estudien solo un minuto estoy seguro que estoy bastante cerca para concluir el rapto vendrá de una manera tan sencilla al grado que los juicios caerán y ellos verán al hijo del hombre y ellos dirán ¿qué no se suponía que tendríamos esto y esto? ¿y qué no se suponía que sería Elías que nos sería enviado? ¿y qué no se suponía que habría un rapto? Jesús dirá ya ha sucedido y no lo supisteis Dios Dios en simplicidad ¿ven? miren esta semana vamos a entrar en algunas enseñanzas demasiado profundas sobre miren fíjense el rapto serán tan pocos los que se irán en esa novia no será miren ven como los maestros lo presentan ellos tienen gráficas y van y muestran 10 millones de gente subiendo aquí todos los metodistas si es un predicador metodista si es un pentecostal todos los pentecostales viniendo eso nunca se acerca a eso será quizás uno se irá de Jeffersonville solo alguien habrá desaparecido ellos dirán bueno ustedes nunca el resto de ellos no sabrán habrá uno que se irá de Georgia ven habrá uno que se irá de África y digamos que habrá 500 personas vivas que se irán en el traslado miren ese no es ese no es el cuerpo de la iglesia esta es la novia esa no es la iglesia esta es la novia ven la iglesia saldrá a millares pero eso es en la próxima resurrección no vivieron por mil años ven pero en la novia si 500 personas desaparecieran de la tierra en este mismo minuto el mundo no sabría nada al respecto Jesús dijo estará uno en la cama y yo tomaré a uno dejaré al otro Jesús durante la noche estarán dos en el campo en el otro lado de la tierra yo tomaré a uno y dejaré al otro y como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre piensen todo marchará tan ordinariamente a más lo poder un mensaje fanático pasará y cuando menos lo piensen algo como este ministro yendo a alguna parte él nunca regresó él probablemente se fue de casa al bosque él simplemente ya nunca regresó y este hombre fue a alguna parte ¿saben qué pasó? yo creo que esa muchacha ella ella debe haber sido llevada a alguna parte ustedes saben alguien se llevó a esa muchacha y la violó probablemente la arrojó al río ella no estaba con nadie la mitad de 99 de cada puedo decir que uno de cada 100 millones nunca sabrá nada al respecto ¿ven? a menos que alguien la conozca y diga la muchacha no aparece pues no lo puedo entender ella nunca salía de esa manera no y cuando ellos digan los sepulcros se abrirán ¿cómo se van a abrir los sepulcros? cuando yo yo no tengo el tiempo para entrar en esto a lo que quería voy a tener que tomar esto ¿ven? solo para mostrarles la simplicidad de Dios y ese calcio la potasa y todo cuando cuando todo lo que está en ustedes de materiales solo llenan una cucharada eso es correcto y lo que eso hace se convierte en espíritu y vida Dios solo habla y el rapto vendrá no es ir allá y que los ángeles desciendan y excavan con par a los sepulcros y sacan de ahí un cadáver viejo ¿qué es eso? ese nació de pecado para comenzar pero será uno nuevo hecho en su semejanza ustedes saben ¿ven? si tenemos este moriremos otra vez ¿ven? usted dice los sepulcros se abrirán los muertos saldrán puede que eso sea verdad pero no se abrirán de la manera que ustedes dicen que se abrirán ¿ven? eso es correcto no será así será un secreto porque él dijo que él vendría como ladrón en la noche ella nos dijo esto el rapto luego los juicios caerán el pecado las plagas la enfermedad y todo y la gente clamará a la muerte para que se los lleve cuando el juicio señor ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando tú dijiste que habría primero un rapto? él dirá ya vino y no lo supisteis ¿ven? Dios escondiéndose en simplicidad oh qué cosa muy bien eso es todo eso ya ha sucedido y no lo supisteis ¿por qué los creyentes no creen las señales sencillas de su venida? ellos están esperando todas estas cosas de las cuales se ha hablado por la escritura y la luna va a ponerse en medio o el sol se pondrá a mediodía y habrá todo tipo de cosas oh si tan solo yo tengo las notas aquí escritas sobre eso ¿ven? para mostrar que son esas cosas y tomaremos eso en la apertura de estos sellos esta semana en todos modos ¿ven? ven ahí está justo en donde ya ha pasado y no lo supieron vean si es así si el ángel del señor abre esos sellos sobre eso recuerden está sellado con esos siete tuernos misteriosos ¿ven? miren ¿qué? ¿por qué la gente no puede creer la sencilla simplicidad de un grupo humilde de personas ¿ven? y la la voz de las señales de Dios ¿por qué no lo pueden creer? como siempre ha sido una verdadera palabra de Dios siendo manifestada es que son demasiado inteligentes y demasiado educados para crear la forma sencilla de la palabra escrita ellos quieren poner su propia interpretación en ella no significa esto no significa eso ¿ven? si significa eso escuchen permítanme decir esto rápidamente ahora a unas visiones que Dios da aquí en el lugar son tan malentendidas por esa razón ustedes me escuchan decir en las cintas digan lo que las cintas dicen digan lo que las visiones dicen miren si ustedes están bien despiertos ustedes verán algo ¿ven? espero que no tenga que sostenerlo en la mano y mostrarles ¿ven? 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 ustedes están está aquí estamos en el fin ¿ven? sí señor los educados inteligentes fallan en verlo las visiones sencillas cuando son reveladas en tal simplicidad al grado que solo se les pasa por encima de la cabeza de la gente ¿ven? debido a que vi la visión les dije todo acerca de ir allá a cazar y ustedes saben eso simplemente hizo tropezar a la gente y ahí Dios le envió allá para el mismo propósito y volvió y le interpretó exactamente mostrando la partida de mi madre y cosas así y luego volvió y la dijo de antemano y sucedió exactamente de la manera que él dijo que sucedía ¿ven? y aún así Juan salió ahí y confesó él dijo yo no soy ningún mesías sino que soy la voz de uno clamando en el desierto y luego sus mismos discípulos dijeron ¿por qué los escribas dicen que las escribí? que la escritura enseña que necesario que Herías venga primero ¿ven? la simplicidad de Dios se va solo se les va por encima de la cabeza de la gente permítanme tomar esto y luego terminar lo haré con la ayuda de Dios ¿ven? miren ahora analicemos esto entonces lo siento continuar diciéndoles a todos que ya nos vamos y luego miren lo siento retenerlos pero solo en unas horas regresaremos miren tomemos una sencilla gota de tinta todo es con un propósito ustedes se han reunido aquí esta mañana con un propósito yo como en tu casa Charlie Nelly tú has cocinado para mí con un propósito yo todo es con un propósito esta iglesia está erigida con un propósito no hay nada sino un propósito y una causa tomemos la sencilla gota de tinta ahora ¿me pueden oír? tomemos una gota sencilla de tinta y miremosla ¿qué es? una gota de tinta ¿de dónde provino? muy bien tomemos esta gota de tinta ahora es y digamos que es tinta negra mire esa tinta es con un propósito puede escribir mi perdón para salir de una penitenciaría puede escribir mi perdón de una celda de muerte ¿es correcto eso? puede escribir Juan 3.16 y salvar mi alma por creerlo ¿es correcto eso? o puede firmar mi orden de ejecución ¿ven? me puede condenar en el tribunal de juicio es con un propósito ¿es correcto eso? bueno miremos esa pequeña tinta y veamos de dónde provino miren es tinta ha sido compuesta y con sustancias químicas y demás hasta que yo iba a ser tinta y es negra si a ustedes les cae sobre su ropa la manchará pero hemos fabricado una cosa llamada cloro ustedes mujeres utilizan el planqueador clarox bueno yo tomo esa gota de tinta y la dejo caer en una tina de cloro ahora ¿qué le pasó a la tinta? ¿ven? ¿por qué? el cloro ha sido fabricado inventado y han fabricado y mezclado sustancias químicas que desintegrará tanto ese colorante al grado que uno no lo puede encontrar mire parte del cloro es agua el agua es H2O lo cual es hidrógeno y oxígeno y ambos el hidrógeno y el oxígeno son explosivos peligrosos y luego el hidrógeno y el oxígeno realmente son cenizas eso es lo que es eso es correcto cenizas químicas solo cenizas químicas ahora miren júntenlos y obtienen agua pero sepárenla ustedes obtienen hidrógeno y oxígeno y simplemente sigan retrocediendo miren al entrar en esto tomemos y yo no puedo miren pudiera haber químicos sentados aquí y ahora yo lo quiero decir porque habrá habrá químicos que lo escuchen yo no sé la fórmula pero yo solo lo quiero explicar en mi propia manera humilde confiando que Dios se revelará en ello miren yo dejo caer esa gota de tinta en un 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 cloro ¿qué sucede? inmediatamente la mancha negra desaparece uno no podría encontrarlo otra vez si lo tuviera que hacer ha desaparecido ustedes jamás la volverán a ver ¿qué sucedió? miren ustedes no ven nada parecer de eso ustedes no ¿por qué no? porque se ha desintegrado miren la ciencia diría regresó a sus ácidos originales ¿de dónde provinieron los ácidos? ¿ven? bueno ustedes dicen provino de de ciertas cosas muy bien digamos por ejemplo como los gases formaron ácidos ¿de dónde provinieron los gases? bueno fue diremos los gases fueron formados por moléculas ¿de dónde provinieron las moléculas? de los átomos ¿de dónde provinieron los átomos? de los electrones ¿de dónde provinieron ellos? la luz cósmica ven ustedes están más allá de la investigación de los químicos ahora y si es una sustancia y una creación tiene que provenir de un creador así que ustedes no están aquí sentados por casualidad no los estoy reteniendo hasta la dos y media o la una por casualidad porque son ordenados los pasos del justo ven hay alguna razón para ello hay alguna razón para que ustedes crean hay alguna razón para que ustedes no crean al igual que con con esa tinta ahora detallemos eso miren lo primero digamos después de que regresamos lo regresaremos hasta llegar a las moléculas miren tomamos la molécula yo diría número uno por molécula nueve por molécula doce miren si hubiera sido once saldría roja pero tenía tenía que ser doce para que fuera negra entonces tomaremos eso hasta llegar a un átomo era un átomo y nueve seis por cuatro positivo tres es igual al átomo dieciséis once si hubiera sido dieciséis doce pudiera haber sido morado ven entonces uno sigue dividiéndolo demuestra que había algo allá en el pasado para comenzar eso solo es sentido común es una creación tiene que tener un creador y salió de un creador y luego fue determinado y puesto en estos diferentes elementos miren la ciencia no puede tomar el átomo B16 por doce por catorce por lo que sea así de esa manera para hacer eso Dios tenía que hacer eso y luego es traído un punto en donde ha llegado a los átomos luego la ciencia puede empezar a hacer contacto luego llegan las moléculas luego ellos pueden empezar a verlo un poco mejor luego desciende de eso algo más luego primero llegan a hacer sustancias químicas y luego ellos mezclan estas miren cuando el hombre antes que él pecara eso terminando pero no fallen en ver esto cuando el hombre pecó él se separó de Dios y cruzó ese gran abismo y él mismo se entregó en muerte de este lado él se fue no hay manera para regresar exactamente no hay manera para que él regrese pero luego cuando él lo hizo Dios aceptó un sustituto el cual era un cordero o un macho cabrillo o una oveja o algo por la sangre de lo cual habló Adán o de lo cual Abel habló en el otro lado del abismo en aquel lado él es un hijo de Dios él es un descendiente de Dios él es un heredero de la tierra él puede controlar la naturaleza él puede hablar a existencia miren él mismo es un creador él es un descendiente de Dios pero cuando él cruzó se separó de su posición de hijo él es un pecador por naturaleza él está bajo las manos y el dominio de Satanás y Dios tomó un sacrificio una sustancia química de la sangre pero la sangre de toros y machos cabrillos no divorciaba el pecado sólo cubría el pecado si yo tengo una mancha roja en mi mano y la cubro con blanco la mancha roja todavía está ahí ven todavía está ahí pero Dios envió del cielo un cloro para el pecado era la sangre de su propio hijo que cuando nuestro pecado confesado cae en el cloro de Dios trata de encontrarlo de nuevo el colorante del pecado regresa a través de mediadores y a través de todo el tiempo hasta que llega al acusador Satanás y permanece sobre él hasta el día del juicio ¿qué le sucede al hijo? él llega a estar en perfecto compañerismo con el padre otra vez parado en este otro lado del abismo no hay memoria del pecado contra él ya no ya no hay más mancha en el cloro que pueda ser vista en ninguna parte él está libre aleluya al igual que ese cloro o esa tinta ya nunca puede ser tinta porque se ha desintegrado y se ha devuelto y cuando el pecado confesado es confesado y luego sumergido en la un hombre o una mujer que han sido sumergidos en la sangre de Jesucristo les mata todos los síntomas y toda molécula de pecado se devuelve al diablo y permanece sobre él hasta aquel día del juicio donde su destino eterno será el ser echado en el lago de fuego y se ha tendido un puente sobre el abismo y ya nunca viene a la memoria y un hombre se para justificado como un hijo de Dios simplicidad Moisés bajo la sangre de toros y machos cabríos con su confesión en la palabra de Dios y Dios podía tomar a ese hombre sencillo y poner sus palabras en su boca y él probó que era el siervo de Jehová porque podía salir allá y Jehová le hablaba por una visión él salió y extendió sus manos hacia el este y miren recuerden Dios le había hablado a él es el pensamiento de Dios Dios usa al hombre Dios le habló es correcto él dijo ve y extiende esa vara en tu mano hacia el este y di moscas Moisés bajo la sangre de ese macho cabrillo oveja salió allá y tomó esa vara la extendió hacia el este así dice Jehová que haya moscas nunca se oyó una mosca se regresó ya se habló es un pensamiento ahora se habló está expresado es la palabra de Dios entonces entró en unos labios humanos un hombre sencillo bajo la sangre de un toro toro o un macho cabrillo cuando menos lo esperaban una mosca verde comenzó a volar alrededor cuando menos lo esperaban otra vez había cinco libras por yarda que era era la palabra de Dios hablaba por medio de Moisés el creador porque bajo la sangre él estaba en la presencia de Dios y sus palabras no eran sus palabras si permanecéis en mí las palabras permanecen en vosotros entonces pedid lo que queréis o será dado en donde está parada la iglesia que haya ranas y no había ni una sola rana en el país dentro de una hora había diez pies de profundidad en esos lugares que era era Dios el creador escondiéndose en un hombre sencillo ahora quiero preguntarles algo si la sangre de un toro o un macho cabrillo fue utilizada como un cloro la cual solo podía cubrir pudo poner a un hombre en una posición para hablar la palabra creativa de Dios y traer moscas a existencia porque tropezarían el cloro de la sangre de Jesucristo que puede hablar una ardilla o algo existencia no lo hagan no tropiecen en la simplicidad crean que el todavía sigue siendo Dios oh que cosa perdón para el pecado oh cuánto desearía poder luego en Marcos 11 22 si le dicen este monte quítate y no dudaren en su corazón sino creyeran que será hecho lo que dicen oh ustedes lo que digan les será hecho oh yo tengo tres o cuatro páginas simplemente las tenemos que emitir gracias Dios escondiéndose en simplicidad que no ven hay algo mal en alguna parte hay algo mal en alguna parte cuando Dios hace una declaración Él no puede mentir Él hizo la promesa ven Él se esconde en simplicidad es tan sencillo los educados y los eruditos dicen ah es oh es telepatía o algo ustedes saben es una Dios mismo puede descender por las corrientes del tiempo y decirles exactamente lo que sucedió en el pasado decirles exactamente lo que ustedes son hoy y lo que han de hacer en lo porvenir eso es todavía según por medio del cloro de Jesucristo que puede tomar a un pecador y blanquearlo ahí dentro del cloro y Él se pare en la presencia de Dios si permanecéis en mí mis palabras en vosotros podéis pedir lo que queréis y os será hecho el que en verdad cree en mí las obras que yo hago Él las hará también ¿cómo me condenáis a mí? oh que en sus propias leyes dicen que a los que vino la palabra de Dios los profetas que no les llamaron dioses y luego ¿cómo pueden condenarme a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? ellos fallaron en verlo ellos fallaron en verlo miren iglesia en los mensajes venideros desde esta noche en adelante no fallan en verlo ven vean el día en el que estamos viviendo y recuerden la sangre de Jesucristo aparta el pecado tan lejos de ustedes cuando ellos ya ni siquiera están en la memoria de Dios quita toda mancha el pecado había dejado una mancha carmesín Él alabó dejando la blanca como la nieve luego ante el trono yo me paro completo en Él oh que cosa ¿cómo puedo yo ser completo? ¿cómo puedo yo ser completo? por causa de la sangre no yo sino esa sangre que se para entre Dios y yo yo la acepté y Él la puso yo soy un pecador pero Él es Dios pero la química está en mí de por medio la muerte del pecado así que Dios solo me ve tan blanco como el el agua que está en que está en el clor mi pecado ha desaparecido ni siquiera puede llegar a Él porque hay un sacrificio puesto allí ¿en dónde está nuestra fe para creer la sencilla palabra de Dios? solo lo que Dios dijo tomarlo a Él en su palabra Dios se esconde ahora en simplicidad en un grupito humilde pero en nuestros días Él se manifestará como Él siempre lo ha hecho en los días pasados ¿le aman? yo le amo yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ¿le aman? ¿qué cosa? ¿qué no es Él maravilloso? yo espero y confío que el mensaje producirá a lo que fue previsto quisiera que los llevará al punto que ustedes no busquen cosas floridas o algunas cuando ustedes ven a Dios en la grandeza miren cuán humilde es y luego verán a Dios no busquen que Él cuando Alías estaba allá en esa cueva el humo pasó por ahí la sangre el trueno el relámpago y ven toda esa clase de sensaciones que hemos tenido la sangre en la cara y en las manos y las sensaciones y todo eso nunca le molestó a ese profeta eso lo permaneció allí hasta que lo oyó un silbo suave y delicado ¿qué era eso? la palabra entonces Él cubrió su rostro y salió ven eso fue todo recuerde amigo no busque grandiosas ustedes dicen Dios Él habla de cosas grandiosas vendrá un tiempo que habrá esto eso o lo otro cosas grandiosas espero que estén captando lo que yo estoy hablando ven cosas grandiosas ven y oh cuando esto suceda esto será algo grandioso y será tan humilde que fallarán en ver toda la cosa y solo seguirán adelante ven y ustedes mirarán hacia atrás y dirán bueno eso nunca vino ven les pasó por encima y ustedes ni siquiera lo vieron solo pasó por el lado ven es tan sencillo ven Dios vive en simplicidad ven para manifestarse en grandeza que lo hace grande a él porque él mismo se puede simplificar un hombre extraordinario no puede hacerse sencillo él tiene que ser un dignatario ven pero él aún no es lo suficientemente grande cuando él llegue a ser lo suficientemente grande entonces él se empequeñece así ven ustedes entonces puede humillarse como el santo anciano dijo allá en Chicago ese hombre subió con toda la educación y cosas dijo él se bajó derrotado con la cabeza hacia abajo viéndose derrotado él dijo si él hubiera subido de la manera que él se bajó él se hubiera bajado de la manera que él subió bueno eso es correcto ven humillense solo sean humildes no traten de ser peculiares solo solo amen a Jesús ven digan Señor si hay cualquier engaño en mi corazón si hay algo mal padre yo no quiero ser así tú quítalo yo no quiero ser así oh yo quiero ser contado como uno de ellos en aquel día Señor y veo el día acercándose ustedes ven estos sellos comenzará si Dios no los abre y recuerden solo él lo puede hacer estamos dependiendo en él Dios los bendiga y ahora supongo que nuestro pastor tendrá una palabra para ustedes para decir o para que les diga mejor dicho a ustedes antes que volvamos a encontrarnos otra vez esta tarde y yo creo que el servicio el servicio de los cantos a las seis y media pastor y es seis y media y es las puertas se abran a las seis el servicio de cantos comenzará a las seis y media y si es la voluntad del Señor yo estaré hablando esta noche sobre el tema del libro sellado con siete sellos y luego lunes en la noche el jinete del caballo blanco el martes en la noche el jinete del caballo negro el miércoles en la noche el caballo gris el caballo amarillo y el jinete del caballo rojo y luego entraré al sexto el cuarto el quinto y el sexto y luego el domingo en la noche el próximo domingo en la mañana puede que sea un servicio de sanidad no sé ahora recuerden estamos dedicados al Señor nosotros mismos y la iglesia para el servicio de Dios Dios los bendiga yo estoy una hora tarde me perdonarán yo no ven no es mi intención hacer eso pero ven yo solo estaré con ustedes esta semana luego estaré saliendo otra vez y yo no sé a donde estaré yendo solo a donde el me guíe y yo quiero invertir cada minuto que pueda porque yo quiero pasar la eternidad con ustedes yo los bendiga ahora el hermano Neville yo no sé yo patiently yoaney yo 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 Gracias. 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 Gracias.